¡Hola! ¡Muy buenas! Buenas, bienvenidos, bienvenidas a Hadouken Rojo en su décimo programa. Estamos grabando esto un 3 de agosto, para un poco situaros, para que no ocurra que luego no sabéis controlar, no sabéis encajar, no sabéis situar de cuándo son las noticias de las que estamos hablando, que ya nos ha pasado alguna vez, algún comentario por haber leído. Bueno, soy David, que luego nunca me presento, se me olvida, y como siempre tengo por aquí al equipo al completo. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Lazaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos desde la playa. Desde la playa, que anda que muy bien, muy bonito, hombre. Tenía que decirlo, luego ya diré lo del platino, Daniel. Ya te vale. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, como siempre, vamos a hacer un breve repaso a cuál va a ser el contenido de este décimo programa, y luego ya entramos en materia. Vamos a hablar de PlayStation 5, como no puede ser de otra forma, vamos a comentar unas cifras de posibles unidades vendidas de aquí a cinco años, que han salido a través de unos comentarios de los analistas. También hablaremos de, bueno, pues de ciertas noticias que han salido en torno a PS5, pues bueno, de la función esta de Activities, del tema de las carcasas, si serán o no intercambiables, de periféricos y, bueno, de un evento que hay la semana que viene. No, esta misma semana. Esta semana. Perdón, a mediados de semana, eso es. En tres días. Eso es. Hablaremos de gameplays de Marvel's Avengers y de Battletoads. Comentaremos también de Electronic Arts, que parece que va a salir de compras. Están preparando la chequera y están viendo a ver qué se llevan para casa. Qué miedo. Vamos a comentar también sobre unos rumores sobre Resident Evil 8. Parece ser que se ha filtrado. No. No sé si es un gameplay o alguien ha contado lo que ha visto en un test interno. Y, bueno, pues hay por ahí cierto rumor, ciertos rumores dando vueltas. Y, bueno, un poco a ver qué pasa con Capcom, ¿no? Que ya está bien que se le escapa todo. Pero, bueno, como no puede ser de otra forma, hablaremos de Konami y de, bueno, una cosa que no han hecho tan mal por una vez, que es este nuevo Castlevania Moonlight Rhapsody, que parece que tiene buena pinta. Y, bueno, comentaremos también este tema de los PCs para gamers que se han sacado de la manga. Qué bueno. Qué bueno. Ya, luego comentamos. Y cerraremos programa volviendo al evento de Microsoft del pasado 23 de julio, ya más reposado, ya la resaca por este evento, con más información, con más detalles. Y un poco, bueno, pues aterrizando un poco lo que se vio. Y, bueno, ¿quién quiere empezar con la que estamos jugando? Elige, Sergio. Todos callados. Todos callados. Venga, Sergio, por seguir el mismo orden de la presentación y así nos lío. Cuéntanos, ¿a qué le has estado dando? Yo es que soy muy respetuoso, ya lo sabes. Estoy calladito ahí a lo que tú me indiques, macho. Salvo cuando hablamos de Konami, que entonces te pones de pie y todo lo demás. Si solo fuera Konami, me daba hasta por aquí. No te me despistes, no te me despistes. ¿A quién le has estado dando esta semana? Cuéntanos. No, no, no. Voy a estar más relajado. A ver, empiezo con lo retro como siempre. Bueno, con lo retro, pero no tan retro, ahora que caigo, por cierto. Y es que he estado jugando a los títulos que han ido apareciendo, títulos oficiales, o sea, no los típicos hack roms y todas estas historias que te pones. Hay un montón de juegos tipo Homeview y demás que han ido apareciendo para consolas clásicas. Es decir, para Super Nintendo, Mega Drive, Dreamcast y demás. Y me gustaría destacar un par de ellos o tres. Uno es Micromachers, un título que salió para NES que ocupa 40K. Es decir, básicamente, para que la gente se haga una idea, un documento de texto más bien ligerito. Eso es lo que ocupa. Vamos, un documento de Word en blanco yo creo que ocupa más. Puede ser. 40K e incluye modo para cuatro jugadores simultáneos. Es un juego plataformero, pero en lugar de tener scroll lateral horizontal, es scroll vertical. Con lo cual es, bueno, relativamente original porque ya sabéis que, bueno, al menos para NES pocos juegos de ese estilo aparecieron. Es súper divertido, súper recomendable y no sé, a mí me parece increíble que hayan sido capaces de hacer eso en 40K, insisto. Pero bueno, al margen de eso, está realmente entretenido mientras dura, porque dura como, no sé, tres cuartos de hora, una horita. Pero bueno, básicamente lo que duraban los juegos antaños, o sea, es que es así. Salvo los RPGs y ese tipo de historias era lo que duraban. Eso por un lado. Y luego también voy a recomendar otro título que se llama Xeno Crisis, que es un Smash TV, básicamente, para Mega Drive. De aspecto también muy futurista, muy bien hecho. Sonido realmente fantástico. Y otro, ya te digo, también bastante recomendable. Y termino con Arm 7, que es un título para Dreamcast. En este caso es un shooter de, pues eso, shooter de los de toda la vida. En este caso sí que es de scroll, horizontal, 2D, por supuesto. Y es un espectáculo total. Muy chungo. Como viene, como es lógico y como es... Como todo, ¿no? Es pertinente en el género. No, no, es shooter, shooter. Shooter de navecitas. Ah, shooter, shooter. Sí, sí, con mecha de por media. No, no, es shooter, shooter. No es un run and gun. Es shooter, shooter. Y ya te digo, muy espectacular, muy bien hecho. Y ya te digo, tira en... Ya os digo, tira en Dreamcast. Eso en cuanto a lo retro. En cuanto a lo moderno, Lázaro Atento le he estado dando al Dark Souls de los juegos de skate. Es decir, a Skater XL. Que es un título que... Es una pena porque ha salido... ¿Cómo decirlo? Da la sensación que está como a medio terminar. ¿Por qué? Porque no tiene modos de juego. De hecho, te pones a jugar y solo está como una especie de modo libre. En el que puedes elegir, no sé si eran siete u ocho escenarios o pistas diferentes. Unas más amplias, otras más, pues eso, más pistas de skate al uso. Pero, en cuanto a la jugabilidad en sí, me parece que es bastante bueno. Y tiene la particularidad de que con... Es que es muy técnico. De ahí el Dark Souls de los juegos de skate. Y es que con cada uno... Es que si no metes la pullita no estás a gusto. Correcto. No, no, no. Te lo juro. Es que eres la leche. Joder, que es muy chungo. ¿Por qué? Porque con cada uno de los sticks controla cada uno... Controla el pie derecho y el pie izquierdo. Y es una... Sí, sí. Y es una movida. Lo que pasa es que una vez que te acostumbras, a mí me ha resultado bastante gratificante. Es decir, o sea, puedes hacer según qué tricks, acrobacias y demás con cierta soltura. Lo que pasa es que, claro, el fallo te penaliza a hostia viva. Lo que pasa es que es una pena porque, o sea, si tú te metes en las críticas y demás, le han dado, pues eso, seis más o menos, una cosa así. Pero no porque el juego sea malo, sino porque el contenido que tiene es el que es. Y yo, joder, macho, si le hubieran metido un poco más de... Oye, de algún modo de juego adicional, cosas así. Es que es un juego, para mí, bastante potable. Bueno, cogerle como hacía Tony Hawk, ¿no? Que cogían cinco objetivos ahí. Haz un ollie aquí. Correcto. Haz unos cuantos puntos allí. Correcto. Eso es lo más fácil del mundo. Correcto. Eso le falta, ¿no? Entonces. Sí, sí. O sea, es como eso. Le falta chicha. Pero bueno, también este toque sale, creo que sale a... No sé si era 30 o 39 o una cosa así. Pero bueno. Es económico. Sí, sí, pero bueno. Tengo que corregirte, tío. Porque en ese caso, si manejas un pie con cada stick, es el karate champ de los juegos de skate. Qué grande, ¿eh? Qué maravilla. Bien tirada, sí, sí, sí. O el Crazy Climber, ¿no? Era el Crazy Climber aquel, el que también tenías que ir con las palancas así subiendo, ¿no? Crazy Climber, no. Ahí no me acuerdo, macho. Del karate sí, no me acuerdo, ¿eh? Ahí no te lo puedo corroborar. Creo que era de Namco, que tenías que subir edificios. Eras un bombero o algo así. No era Crazy Climber. Ese era el de Nintendo. No lo recuerdo, pero bueno, ya lo diremos. En fin. Otro día. Más cositas. Luego he estado dando a Relicta, que ya hablé de este juego con anterioridad, porque jugué a la preview, ya estaba jugando a la review. Para los que se lo perdieron, juego de puzles en primera persona tipo Portal, que ya es un subgénero en sí. Es un género que a mí particularmente me gusta mucho y en este caso me parece bastante bueno. Evidentemente no llega a la calidad, pero bueno, es que Portal es mucho Portal, pero para mí es un juego bastante notable dentro de su estilo. Insisto, para los que se lo perdieron, la gran parte, la gracia que tiene en este título lo que le diferencia del resto es que manipulas una especie de cubos y demás objetos en cuanto a su, ¿cómo se llama? La gravedad y su campo magnético. Entonces pues eso, juega un poquito con esto. Al principio más o menos facilito, pero luego se va complicando, van metiendo nuevas mecánicas y demás. Luego también le he estado dando, ya para terminar, a un juego que se llama, bueno no, he jugado a dos más, perdona, me dejaba uno. Uno que se llama Scully, que es bastante particular, pero es un juego plataformero en el que manejas una calavera. No tiene nada que ver con Expediente X, ¿no? No, joder, he dicho, a ver qué, mira, apostaba por Lázaro, digo, la gracieta de Lázaro, pero no, yo te digo sorpresa en la condomina, ha saltado Castaño. Todo se pega menos la hermosura. Correcto. Que tampoco hay mucha por aquí para pegar, o sea que... Correcto en todo. Dígame si Castaño. Espérate, digo, es un juego en el que manejas una calavera, vas rodando por los escenarios, tienes que ir recogiendo objetos, tienes que ir de un punto A a un punto B, y la gracia que tiene es que te puedes transformar en tres monstruitos que tienen habilidades diferentes, ¿vale? Lo que más me ha llamado la atención de este juego, que ojo, que está bien, es más o menos entretenido, es que, pues son los... la nota que nos ha pasado, o que en este caso me ha pasado el estudio, y es por el tema de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo intentan ahí captar ahí al usuario? Porque más o menos ha metiendo con calzador referencias a otros juegos. En este caso, a Metroid Prime, cuando se transforma a Samus en bola, y dices, joder, tío. Madre mía, un poco... Qué rebuscado. Madre mía, sí, sí, joder, macho. Digo, no sé, eh. Es que por eso le decía Super Mario 64, porque hay objetos en 3D, no te jode. Poquito, poquito ya... Pero bueno, aún así no está mal. Y luego, para terminar, he estado dándole a un juego que se llama Naut, que es un indie español, creo, si no recuerdo mal. Con estética tipo limbo en blanco y negro, así noir, pero evidentemente no con tanta elegancia, pero bueno, no está mal. Es un juego que apareció en móviles hace mil años, por cierto, y lo han readaptado. Yo le he jugado en PlayStation 4, y la gracia está en que es tipo loco roco, en el sentido de que tú no controlas directamente al personaje, sino que lo que haces es girar los escenarios, ¿vale? Los rotas. Entonces, pues eso, lo único que puedes hacer es saltar y rotar el escenario. Y la historia está en que no está mal, pero es que yo casi vomito, porque es que no es como loco roco en plan suave, sino que tienes que hacer rotaciones de 180 grados muchas veces, y yo como soy blandito, ya lo sabéis, en 10 minutos lo tuve, o sea, tuve que hacer sesiones de 10 minutos como en VR al principio. Digo, es que voy a potar, o sea, es que voy a vomitar, o sea, por el principio más o menos tal, pero luego eso es un jaleo de giros que no sabes ni dónde está. Pero bueno, aún así... Eres un loco, Sergio, madre mía. Sí, 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 pero sí, también es cierto que yo me mareo en la noria de niños, o sea, real. Entonces, pues bueno. Pero cuando está comprando en la entrada, ¿eh? Ni siquiera... Ni siquiera en la noria. Yo me sugestiono, es así de patético, y ahí lo dejo. Que parece mucho, pero bueno, y otra cosa, le está dando a Tsushima a muerte... Me parecía que iba corto de tiempo hoy, eh, tío. Y a Tsushima a muerte, que debe decir que me parece uno de los mejores sandbox que he jugado en los últimos años. De hecho, yo creo que es el segundo que más me gusta después de Breath of the Wild. Si consideramos Breath of the Wild sandbox, que no va a llegar para gente que se esté tirando de los pelos, pero para... Ah, pero que no es un sandbox el Breath of the Wild. Hay gente que te lo discute. Entonces, bueno, para mí es la... Pero si es la exploración en el más puro sentido de la... Bueno, en fin, a lo mejor esto es debate para otro momento. Yo he discutido con gente... Estoy contigo ahí, Castaño. Sí, sí, yo he discutido, pero para mí es un sandbox, pero bueno, hay gente que dice que no, es un Zelda, digo, ya, pero... Es un Zelda. Ya, pero que sí. Pero puede ser las dos cosas. Efectivamente, efectivamente, pero bueno... Qué curioso. Y además he de decir que gracias a Gozo Tsushima he recuperado un poco la fe en este género, porque ya sabéis que en un tiempo a esta parte es un perezón que me daba de muchísimo cuidado. Yo confiaba en Sucker Punch a muerte, vamos. Sí, sí, sí. Yo sabía que iban a hacer bien. Sí, sí, sí. Así que ahí lo dejo, ya he terminado. No está mal, ¿no? Bueno, bueno. Rápido hoy, ¿no? Buena lista, como toda la semana. Sí, te has superado, has batido el récord de máximo número de juegos en el menor tiempo posible. Bien, bien. Gracias. No está mal. Qué melodía. Oye, Lázaro, venga, pégale tú. Pues, bueno, como sabéis, yo me he venido una semanita a la playa, pero me he traído la consola conmigo. Y ya lo has dicho dos veces. Ya lo has dicho dos veces. Dos putas veces. Quería decir que me he traído la consola conmigo, que podría haber dicho, no, no he hecho nada, no he jugado. Pues sí, he jugado bastante. He estado jugando un poco a todo, como os he comentado antes de empezar el programa. He jugado a un montón de cosas, pero no me he puesto a tope con nada. En lo retro, entre comillas, porque es más indie que retro, pusieron gratis en Amazon Games el Kunai, que tenía mucho tiempo de probarlo. Muy bueno, eh. Es un plataformas con un colorido así un poco NES, así como con los colores muy limitaditos y con mucho efectito así de siluetas y en 2D y tal. Es un, parece un juego de NES, por decirlo de alguna forma. Pero con animaciones guapas, eh. Con unas animaciones brutales. Básicamente llevas a un ninja que tiene por cabeza una tablet y va poniendo caras en una tablet, pero que es un rollo 2D, plataforma, acción, es brutal. Un poco Metroidvania, ¿no? También, porque yo no jugué mucho, pero me dio para, pues eso, coges la espadita al principio, tienes que ir avanzando y tal. Y me pareció una maravilla. O sea, me pareció muy, muy guay. Lo tengo empezado, o sea, no he jugado mucho, pero lo tengo ahí y quiero darle, quiero darle. Estoy contigo. ¿Lo jugaste, Sergio? Sí, sí, sí. Ese le jugué hace tiempo. Le analicé para, o para Bandera o para Tres de Juegos por uno de los dos. Y a mí me gustó muchísimo. O sea, totalmente suscribo lo que has dicho, la verdad. Y a mí la estética me moló bastante. Sí, sí. Sí, es muy guay. Y lo que decía, lo tienes en Amazon Games por la patilla si tienes Prime. Ajá. Con lo cual, una maravilla. Muy bien. Y luego de lo actual, pues, mira, ayer me estuve pegando online al Tekken 7. Sí, tres o cuatro partidas. Gané tres o cuatro partidas. Vaya, vaya. Cien por cien. Pero, ya, pero con Mario no, ¿no? Con tu coleguita Mario no. No, no, con Mario no juego porque me zumba. A Tekken menos, ¿eh? A Tekken menos. Te iba a preguntar. A Tekken menos. No, no, no. A Street Fighter me destruye, me despedaza. Vale, pero una pregunta. A todo lo demás, un poco también, pero no tanto. Una pregunta. Primero, Street Fighter. A ver, es que Street Fighter es Street Fighter. A cualquiera. ¿A cualquiera? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tiene un don, tío. Tiene un don y yo, bueno, hay veces que le gano a veces, pero no suele ocurrir. En fin. Termino. Estuve probando Gritfall, que ya lo dije la semana pasada. ¿Qué tal? Que tenía ganas de probarlo. Pues bien, pero lo pillé en mal momento. Súper tarde por la noche y arranca muy despacito. Sí, sí, sí. Tienes que ir, vete a despedirte de tu madre que te vas de viaje. Como, fuá, no, yo quiero matar a alguien con la espada. Déjate de despedirte de tu madre, hombre. Y no, arranqué muy poquito. O sea, pero le vi ahí maneras. Tiene, a ver, se le nota que es de un estudio pequeñito, tiene sus cositas gráficas, sus cositas en las animaciones. Es un doble A, tío. Sí, sí, sí. Pero me mola, a mí el concepto ese de rol así, que abarca un montón de cosas. O sea, rollo, pues, ¿cómo era aquel de la gente secreto ese de Obsidian? Obsidian, que era bastante bueno, pero que nunca llegó a nada. Que era ese mismo rollo, pero como una especie de James Bond que salió en 360 y en Play 3. Es que no me acuerdo de los nombres. No caigo. Con los nombres eres cojonudo, Lázaro, tío. Sí. Ya ves. Bueno, pues eso, que se le nota que técnicamente no es la leche, pero abarca un montón de cositas. Pues eso, ataques por cuerpo, proyectiles, si quieres ser mago, si quieres no sé qué. A mí eso me mola bastante. Pero bueno, también lo tengo ahí, nada, empezado y poco ha avanzado. ¿El Alpha Protocol? El Alpha Protocol. El Alpha Protocol. Tenía que buscarlo, ¿eh? Yo, yo, estaba yo también en ello, ¿eh? Yo pienso que podríamos retar a los oyentes, David, a ver cómo lo ves. Para todos los juegos que comentan Lázaro, que no se acuerda el nombre, que luego los comentarios... Todos los que se queden en el aire. El juego es el que decía Renancuera, no sé qué, y tal. Sí, sí, estaría bien. Pero luego, claro, llego... Tenemos carne ahí para Twitter, ¿eh? Para los cortes de audio y que la gente vaya respondiendo. ¿Este no es el no sé cuál? Pues luego llego y te digo, el Sainz Lina. Y dices, pero qué mierda es esa, qué me estás contando. Efectivamente, estoy de acuerdo. En fin, uno que tiene sus taras. Lo vamos a hacer. También empecé Judgment, que me ha gustado bastante. Empecé Judgment y he jugado bastante. También es verdad que gracias a Judgment he descubierto que Fighting Vipers era bastante mierda. Porque como puedes jugar a la recreativa... Joder, es que lo he sufrido un poco, ¿eh? O sea, como tienes que jugar para que te den puntos... O sea, yo comenté ese juego en Superjuegos, en su día, cuando salió en Saturn, y lo disfruté. Pero, madre mía, jugando en la recreativa así con... O sea, los oponentes son superguarros. Se funden ahí con una facilidad absurda. Es un juego limitadito, pero bueno. Y también descubrí, redescubrí, que Virtua Fighter V es una maravilla de la lucha. Pero total y absoluta. Y es que lo de la saga... No pasa el tiempo por ese juego. Es que la de la saga Virtua es como para hacerse mirar, ¿eh? Es increíble, tío. O sea, la saga Virtua, que se ha ido a la mierda, básicamente, porque se ha dado miedo de ella, yo no lo entiendo. Es inexplicable. Lo de Virtua Tennis... Virtua Tennis... Bueno, todo. Es que todos los Virtua yo creo que eran buenos todos. Todos unos te podían gustar más, otros menos. Pero es que incluso cosas raras tipo Virtua On es que no estaban mal. Y es que es así. Pero bueno. En fin, eso sí que da para otro programa. Bueno, termino rápido. He aprovechado también que estaba aquí muy ocioso para echar unas partidas al Modern Warfare con Mario también. Y con otro colega, con Javi. Estoy mejorando. Ya no quedó el último. Es bastante guay. Pero vamos a ver una cosa. Yo tengo una duda. ¿Qué te has ido a la playa con toda la artillería? En caso de la Switch, el ordenador, la Play 4, la fibra óptica, cuesta. Es todo, ¿no? Full equipo. La fibra ya estaba aquí. La fibra ya estaba aquí. Ya, ya. Pero yo me lo he traído todo. O sea, puedo montar una tienda. Puedo montar un mini Miriamarkt aquí con lo que tengo. Qué maravilla, sí, señor. Muy bien, Lázaro. Donde vacaciones, ¿no? Sí, sí. Lo he hecho más que jugar. La playa bien, ¿no? La playa... No la he pisado. La he pisado. Me he bañado hoy por primera vez en la playa, en toda la semana. Pero le pisé la arena el otro día. Es también como ir a la playa, ¿no? Pisaste y te miraste, ¿no? Casi, casi. ¡Uh, quema! ¡Uy, se pega! ¡Uh, caca! Bueno, termino con un juego que no lo vais a creer, pero... ¡Ay, Dios! He empezado el DLC de Nioh 2, el discípulo del Tengu. Lógicamente que no puedo dejar de jugar a ese juego. Y lo estoy disfrutando, pues igual que disfruté el Nioh 1, el Nioh 2, de todo. Los DLC de Nioh 1, a mí me da igual. A mí me pones... Ese juego me pones una salchicha muerta a la que haya que golpear con las zonfas. Y yo lo disfruto como si fuera la primera vez que juego un juego en toda mi vida. Así que, nada. Muy bien. A ver, por lo que he probado han metido... Para el que todavía no sepa de qué va la cosa. Han metido un par de cositas nuevas. Han metido espíritus de estos que te siguen nuevos. Lógicamente hay jefes nuevos. Hay enemigos normales también nuevos. Hay unos pergaminos que puedes equiparte para subir nivel de diferentes características del personaje. Y, bueno, básicamente, a ver, como en el primero, los DLC del primero no eran un copiar y pegar de lo que había en el juego. Metían un montón de cositas nuevas. Nuevas escenarios, personajes, enemigos, jefes, etc. Y ya estoy con él. Todavía no me lo he terminado porque me lo estoy acabando en modo cooperativo, que es de lo más divertido que existe. Me lo estoy haciendo con Mario, además. O sea, que tú vas detrás de él, ¿no? Tu táctica es ir detrás de él y se los carga a todos. Si tú avanzas... No, aquí yo tengo más nivel. Aquí yo tengo más nivel porque juego... Yo repito las misiones sin ningún sentido. Me da igual. Para subir nivel, para pasar el rato. Si lo he venido conmigo es un poco enfermizo. Pero bueno. Como Tsushima conmigo, la verdad. Lo confieso. Pues. Sí, sí. Me alegro. Pues hasta ahí. Hasta ahí que no es poco. Luego nos metemos con Sergio. Es verdad. Has venido cargadito, ¿eh? Gracias, Castaño. Porque iba a meter yo base. Digo, a ver si lo mete alguien para quedar yo mejor. No, no, no. Es que vamos. No hace falta. O sea, ha quedado patentísimo. Es que además me ha... Me hace alocioso. Tiene peligro. Sergio me ha picado. Y claro, hay cosas que cuento que digo, he jugado a este. Ah, muy bien. No, pues oye, si alguien no lo conoce, explico un poquito de que va, que tiene. Porque eso me parece bastante guay. Sí, sí, sí. Pues correcto. Correcto. Yo estoy absolutamente fuera de vuestra batalla. No sé, Quique, cómo habrá venido esta semana. Estoy aquí alucinado completamente. No sé qué hacer. Si rendirme a su espíritu gamer o decirles que se busquen un trabajo o una novia o algo. Porque no sé dónde se compone y saquen el tiempo, de verdad. Perdón. Desde luego. Estoy alucinado. Pero bueno. Bueno, unos se dedican a pelear y otros se dedican a jugar. Ya sabes cómo va esto. Lo dices por el Virtua Fighter. Sí, sí, claro. Perfecto. Pues, a ver, yo no he tenido tanto tiempo ni tanta predisposición como esta gente a jugar a tanto. Sí he de decir que he estado nostálgico, historias, y que desempolver la Game of the Advance. Que no sé. Muy bien, qué gran consola. Es que es una consola, sí. Mi intención era jugar a un montón de juegos, pero luego, por falta de tiempo, no he jugado a tanto como quería. Pero bueno, he empezado por uno, que a ver si no creo mucha controversia, que es una saga de la que hablaremos luego, que es Castlevania, ¿vale? Y que me tenía buenos recuerdos, porque yo creo que es el primer juego que jugué de Almanzo, de los primeros, que es Castlevania, Circles of the Moon. Y digo lo de la controversia porque para mí, aunque soy consciente de que luego, los que salieron después, ¿no? Creo que fueron tres, cuatro, si contamos el de NES, que también salió y tal. A mí es el que más me gusta de los tres. Vale, sé que luego el Harmony y el Arios Arro molaba mucho y tenían el contón más y tal. Pero a mí el Circles of the Moon me sigue pareciendo el mejor. Este es el más oscuro, el más difícil. El que tiene mejores enemigos. Oscuro. Y esto que a veces lo disfruto con mis amigos, dicen que no, que es el peor de los tres. Pero yo estoy completamente en desacuerdo. Me parece al contrario. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, voy a pillar la Game of the Advance con ese juego y decir, esto es una maravilla de consola, ¿sabes? Es verdad que el salto era un poco vendido a veces y todo lo que tú quieras, pero a mí ese juego me sigue. Y a jugarlo otra vez me sigue encantando. Yo estoy de acuerdo contigo ahí porque además que también yo pillé la Game of the Advance de lanzamiento con ese juego y lo único que se le puede reprochar no es culpa del juego desde mi punto de vista. Que es que tú mismo lo has dicho, es un juego súper oscuro y precisamente en el primer modelo de Game of the Advance que no tenía retroiluminación en la pantalla, según qué ubicaciones, era un infierno jugar. Tenías que ir buscando la luz como el juego este de Konami de pillar el sol. ¿El Botkai? Botkai. Botkai. Pues se le alimentó Castlevania, así que era un infierno. La memoria no me falla, luego los demás Castlevania se resaltaban así al personaje con una especie de lucecita alrededor y demás para que no hay pasada. Sí, de todo un halo. Está soleteado y ahora más fácil verlo y tal. Y nada, pues nada, el juego sí, a mí sí que parece una pasada de juego. Y después de actual, pues igual que Sergio, estoy ahí con Gozo Tsushima, que es esos juegos que yo, igual que Sergio, no soy mucho de sandbox. Me aburren generalmente mucho y al final ya empiezo a querer pasármelos por la vida rápida, sin misiones secundarias y sin nada. Eso es el que consigo terminarme porque hay veces que digo, mira, hasta aquí hemos llegado, ya recadero y eso no me gusta. Y este juego, o sea, con toda la calma del mundo, no sé si es por los escenarios o por qué, pero aunque ya lo he dicho en programas anteriores, el esquema es el mismo de muchos sandbox, no tiene mucho más misterio. Pero no sé, tiene algo que no se haría definir si es los escenarios o si es el qué, pero no lo estoy disfrutando muchísimo, lo estoy tomando con calma. Luego también he jugado otro juego que, bueno, no es nuevo, tiene ya varios meses y tal, que tenía ganillas, que es el Sakura Wars, que me llamaba la atención y que no había tenido oportunidad de jugarlo. Y bueno, a ver, me ha gustado y tal el rollo anime y eso está bien, pero he esperado un poquito más, la verdad. Es un poquito más en cuanto a historia, personajes, los momentos de acción y eso. Me ha dejado así una sensación un poco agridulce, creo que podría haber dado más que sí el juego. Es que es muy particular ese juego. Sí, pero aparte de ser particular, yo ya contaba con que iba a ser particular, pero aún así no sé. Es un juego, no sé si ha jugado sesgo cortito, eso sí tiene varios finales, pero dura bastante poco. Y no sé, me ha quedado, o sea, no está mal, si te gusta la saga o ese estilo así de anime y tal, pero me ha dejado un poco así, no sé, frío. Es un juego tontorrón, disfrutable, pero tontorrón. Sí, o sea, se juega bien, se disfruta bien y tal, pero no sé, podría haber, yo pienso que con haber añadido algunas cosillas más en los diálogos, en los momentos de acción, podría haber dado más de chico. Sí, yo creo, eso es. Es como... En eso estoy de acuerdo. La trama en general y... Sí, no sé si el desarrollo, o sea, termina lo jugar, lo que tú dices, es simpático y tal, pero tampoco, no sé, piensas que podría haber dado más de sí. Y hasta eso, a ver si mi semana tampoco he podido jugar a más, a diferencia de vosotros. Bueno, está mal, ¿eh? Está mal, ¿eh? Es una cosa mucho más razonable y mucho más comedida. Desde luego. Bueno, yo en mi caso sí que vengo ligerísimo porque también he estado unos días en la playa, me he llevado la Switch, pero al final entre niños, piscina, playa, al final tampoco he podido jugar a gran cosa. Y le está dando únicamente al Donkey Kong Country de Super Nintendo, que lo añadieron hace muy poco al listado de juegos de Super Nintendo de Switch, y nada, ahí he estado. Por las noches me ocurrió un ratito, un chino chano y un par de pantallas o tres, grabar partida, grabar estado y hasta el día siguiente, ya casi lo tengo completado. Muy bien. A ver, no voy a decir nada de Donkey Kong Country que no se haya dicho ya. Quiero decir, se han escrito ríos de tinta de lo que puede ser uno de los mejores plataformeros para Super Nintendo. Ojo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay gente que te lo discute. Pero bueno, es eso. Como lo de que Breath of the Wild es un sandbox. Esa gente, pues nada, pues a otra cosa. Ojo, una pregunta, Castaño, tú que eres así como yo, muy melomano, para ti, ¿la banda sonora del Donkey Kong Country de Super Nintendo, top 5 en Super Nintendo? Tiene temas muy buenos, tanto el 1 como el 2. El 2 tiene un par de temas también, uff, que están muy bien. El del bosque y el de las pantallas de agua en general están súper bien. Está muy reñido, ¿eh? Es que hacer un top 5 de Banas o de la Super Nintendo es complicado. Yo no sé si top 5, pero vamos, top 10 segurísimo y a ver, ahora mismo así en frío, pues es que además esta pregunta seguramente la respondes de forma distinta dependiendo de cuándo te la hagan. Es una pregunta trampa, lo reconozco. Partiendo de la base de que Chrono Trigger sería el número 1, pues a partir de ahí ya lo que quieras. Pues es jodido el tema, ¿eh? Sí, es complicado. Sí, sí. Yo no sabría ni qué responder para mí, sí, sí. Da para programa aparte también, pero bueno. Total. A la curiosidad. Bueno, pues nada, hasta aquí lo que hemos estado jugando esta semana, que no ha sido poco, sobre todo por parte de algunos, ¿eh? No mira a nadie. Y vamos a... Lázaro, ¿eh? Lo del Donkey Kong Country. Fui a probarlo y descubrí que habían metido también el Operation Logic Bomb de Yannico. Sí, correcto. Sí, son los dos que han metido en esta última... Fui a que jugué, jugué al Operation Logic Bomb porque... Muy bien, muy bien. Las cosas raritas. Que no está nada mal, no está nada mal tampoco. No está nada mal y el uso de la librería de sonidos que tenía Yannico para hacer sus bandas sonoras, porque Rassimbit, Rassimbit Shura, el Operation Logic Bomb, todos tienen... Suenan muy parecido todos los instrumentos y lo hacían muy bien. Usaban el mismo SoundFond o como se llame, el banco de sonido. Son increíbles, ¿eh? Todos los juegos sonaban muy bien. Joder. Conami también, los juegos de Super Nintendo, los juegos de Konami sonan todos igual. Tienen, vamos, no es que suenen igual, es que tienen la misma librería de sonido. Efectivamente. Sí, pero es que... La de Yannico me gustaba mucho. Pero es que la de Yannico era muy particular. Yo me acuerdo del Rey Baltar, que la gente decía que era una puta... Claro, es el Rassimbit. Efectivamente, una puta basura, pero a mí me gustaba ese juego. O sea, evidentemente, en Draft Final Fight, pero yo me pasaba bien ahí con ese juego. El problema con ese juego es que fue uno de los primeros juegos de lucha de Super Nintendo, todavía no le habían cogido el rollo, pero Rassimbit Shura, Rassimbit... ¿Cuál era el otro? Bueno, había otros dos, creo recordar, y son increíbles. O sea, y además, cuando a dobles, podías combinar ataques entre los dos. Son bastante complejitos y bastante... Increíbles. Yo no utilizaría ese calificativo como increíble, precisamente. Pero vamos, que de ser ponzoña, como dicen muchos, a mí me parecen juegos que estaban bastante bien, la verdad. Me gustan. Bueno, de hecho, en Nintendo Switch hay uno de ellos. Yo creo que es el Rival Tarf, se puede llamar o algo así, o Rival Tarf no sé qué. Sí, 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 ahora que lo hice me suena, sí, sí. Bueno, esa es la jugada. En memoria no me acuerdo, pero vamos, sí puede ser. Creo que es el único de todo el catálogo de Nintendo Switch que me he terminado. Bueno, hay una idea de mis preferencias, que son así un poquito peculiares. Muy bien, Lázaro. Bueno, a ver, que os desmadráis, que os vais con el retro y os perdéis. Es verdad, perdón. Vamos a centrarnos, vamos a meternos con el tema de actualidad, lo que ha dado de sí esta semana. Y un poco vamos a empezar con todo lo que se ha comentado, todo lo que se ha movido alrededor de PlayStation 5. Y empezando por esas, no sé si declaraciones o datos o, bueno, pues un poco... Estimaciones. Estimaciones. Estimaciones, efectivamente, esa cifra estimada que dan los analistas sobre lo que podría vender PlayStation 5 en los cinco años de su lanzamiento. Que eso es nada más y nada menos que 120 millones de consolas. A mí me parece una barbaridad. Es una salvajada. Teniendo en cuenta que PlayStation 4 en sus siete años de vida... Si analizas esa previsión, llegas a la conclusión entonces de que los analistas consideran que Xbox se va a comer los mocos y que Nintendo no va a hacer tampoco gran cosa de aquí a un tiempo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo a raíz de esos datos. A ver, va a llevarlo adelante. Yo, es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que se la va a llevar de calle la generación. Pero tanto, tanto... Quitando ni... A ver, no, no, es que es lo que te iba a decir. Una cosa es una cosa. Y otra cosa, a ver, para que nos pongamos un poquito en antecedentes, las consolas que al final de su ciclo de vida han pasado de los 100 millones de unidades han sido poquísimas. O sea, poquísimas y súper exitosas. Y encima, en una época en la que no es como... Vamos a ver, no es como ahora. Es decir, que está entrando ya el juego en streaming, está entrando, o sea, todo lo que es Stadia y todas esas historias que... Y no solo eso, sino que ya hay otras competencias como lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Como Netflix, o sea, ya es otra... Estamos en otra era. Entonces, claro, decir que en cinco años vas a vender 120 millones de consolas... De hecho, si la memoria no me falla, te digo que hay tres, tres o cuatro, dos o tres consolas, ¿no? Que han superado los 100 millones que me vengan a mí a la cabeza ahora mismo, ¿no? Serían Play 2, Switch y poco más. A eso iba, por poner un poco de contexto en las cifras. Hoy por hoy, PS4, en esos siete años que tiene de vida, lleva 110 millones de consolas vendidas. Y PS4 ha dominado, bueno, cómodamente esta generación. Y también hay que decir que es PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, que ahí se las mezclan, o sea, las suman. Que yo di por supuesto que va a haber PlayStation 5 Pro, de hecho, por cierto, salió un rumor, bueno, un rumor, ¿cómo se dice? Un registro de marca de algo así esta semana de que también están trabajando ya Sony en eso, pero lo que quiere decir es que no es algo que vaya a ser inmediato. Yo supongo que hasta que salga la Pro, digo yo que tardarán, no sé, tres, cuatro años. Es decir, que en ese cálculo de cinco años está metida por los pelos. Y a lo mejor hacen como con PlayStation 4 también. Hay una Slim, una Pro y una normal, con lo cual juntas todo eso. Correcto. ¿Qué tenemos en el top? Yo creo que son dos debates de unidades de consolas vendidas. Que hayan superado los 100 millones, está, bueno, la Play 4 que lo comentaba ahora, está Wii con 101 millón, 101 millón, sí. ¿Por los pelos? Por los pelos. PlayStation 2, que la tenía por aquí, la he perdido. Correcto, más de 155 millones de consolas vendidas, ojo. Nintendo DS en general, o sea, no un modelo en concreto, sino toda la familia, también 154 millones de consolas. Game Boy, Game Boy Color, como una única también familia de consolas, 128 millones. Ahí hay un poco trampa, porque yo sí que esos son sistemas ya muy distintos. Para mí también. Pero bueno, si te vas a la Game Boy sola, creo que está por los 80, 70, no sé, lo he visto antes, ahora mismo no me acuerdo, pero que es un buen puñado de máquinas. O sea, que sí, que superar las 100 millones ya está bien, como para encima, bueno, pues decir que en cinco años vas a vender 120, no sé, a mí me parece muchísimo, me parece demasiado. Sí, sí, otro debate es el tema de lo que hemos dicho. Yo creo que es que lo han visto tan sumamente claro, porque claro, esta estimación apareció justo después del tema de la presentación de Series X y todo lo que es el IO, ¿no? Entonces, yo creo que lo han debido ver tan sumamente floja y tan sumamente regulera. Han visto el percal y se han venido arriba, ¿no? Correcto, en plan que van a arrasar, que ese es otro tema diferente que yo lo veo bastante claro. O sea, yo creo que en el primer año va a haber un distanciamiento. Y es una pena, porque desde el punto de vista del usuario, cuanto más competencia haya, mejor. Es que es así. Pero yo creo que en el primer año, sí, sí, va a haber una diferencia, pero brutal. O sea, brutal. Solo en un año, ¿eh? Brutal. No sé cómo lo veis vosotros. Y que, totalmente, y que además que esta generación de consolas tampoco viene totalmente sola. Es decir, sí, está en Xbox Series X y está PS5, pero también tenemos un montón de servicios, lo que decía esto antes, Sergio. Ya no son los servicios de streaming de otro tipo de contenidos, sino los que dan un servicio de streaming de videojuegos, como Staria, como Xcloud, como lo que pueda venir. Bueno, si metemos en ese saco el servicio propio de Sony, pues también sería un servicio a tener en cuenta aparte. No necesitas una consola de Sony necesariamente para jugar. Eso es. Con lo cual, oye, va a estar movido el tema. Entonces, no sé, a mí me parecen muchas consolas. Esa estimación es un poco optimista, pero oye, nunca se sabe. A lo mejor... Yo pienso que estamos todos de acuerdo en que Sony va a dominar la generación. Sí, ha sido a lo mejor muy políticamente correcto, pero vamos, sí. Sí, o sea, eso. Estamos todos de acuerdo en que Sony la generación la va a dominar casi con total seguridad, salvo que pasara algo muy, muy, muy extraño. Pero de ahí a los 120 millones en 5 años, eso está por ver todavía, sí. Es demasiado. Y bueno, siguiendo un poco con PlayStation 5 y otros datos que han salido esta semana, pues bueno, tenemos este... no sé si se ha anunciado, se ha comentado o se ha filtrado. Esto es algo que comentó el torpedo este que hizo la presentación del SSD, la presentación aquella tan técnica, que era para la feria esta que... Ay, no recuerdo el nombre ahora. Estoy yo también hoy espesito con los nombres. Lázaro, por favor, sal de mi cabeza. Te refieres a... tampoco me ha sabido el nombre. Este señor que es como Dana Carvey en el mundo de Wayne. No sé qué, Sergi, Mark Sergi... bueno, el... Mark Cerny. Mark Cerny, correcto, el ingeniero que presentó el SSD. Y ahora cuando todo el mundo que está escuchando el podcast dice, hostia, ¿es verdad que es Dana Carvey en el mundo de Wayne, tío? Pues un poco, sí, un poco, sí. Es igual, el tío. Bueno, el tema este de PlayStation Activities, que es a lo que venía, ya lo mencionó este señor en una entrevista hace... pues como a finales del año pasado, hace tiempo, y ahora ya se ha sabido un poquito más de cómo funciona, que no deja de ser básicamente un acceso directo a diferentes funciones o modos de juego de los juegos sin tener que... o sea, directamente desde el menú de la consola, ¿no? Sin tener que entrar al juego. Es decir, entrar, yo qué sé, en una partida rápida de... pues un shooter online, directamente, ni amigos, ni grupos, ni nada. Oye, méteme en un servidor random con gente random. Pues accedes directamente desde el menú de la consola, ¿no? No tienes que cargar el juego, entrar en el lobby, buscar amigos... Nada, nada, le das y entras. Yo qué sé, un juego de coches, por ejemplo, de carreras. Pues directamente, carrera rápida en el circuito, no sé qué. Opciones así de acceso rápido, de juego rápido, incluso si tienes amigos jugando en modos multijugador de X juegos, pues que puedes directamente conectarte con esos amigos. No deja de ser un acceso rápido, básicamente. Lo has dicho también, David, que me has convencido de la utilidad de esto que hasta ahora estaba diciendo, joder, si para meterte en el menú de la consola y meterte en el juego tampoco te hará más de... O sea, vale que cada vez es todo más frenético, pero... Sí. A mí, a mí... Es un poco por lucir, palmito, con el tema del SSD, ¿no? Va tan rápido que cargas... O sea, lo piensas y ya se ejecuta y ya aparece. Bueno. No sé, a mí, yo creo que sí... A ver, una tontería o un detallito, ¿no? Pero yo creo que si hilan bien y pulen o explotan esta nueva funcionalidad, imaginaos, por ejemplo, antes que, por ejemplo, el juego que ha comentado antes Lázaro, Judgment, o un Yakuza, por ejemplo, y a lo mejor dicen, pues vamos a poner en el menú este rápido, en Activities, que empiece la aventura, o que pueda jugar a las distintas recreativas, por ejemplo. Pues es que a mí me parece... Por ejemplo. A mí me parece guay, ¿eh? Sinceramente. Una vez que desbloqueas un minijuego concreto, pues oye, que lo puedas cargar directamente desde el menú de la consola no tienes ni que entrar a juego como tal. Pues sí. A mí lo que me parece es una evolución un poco de lo que ya tiene PlayStation 4, que normalmente no lo usamos, porque vamos al juego y luego ya decidimos, pero si nos vamos a cada juego que tienes, si pulsas hacia abajo que te muestra los consejos que tienes, pues ahí tienes accesos directos a invitar a alguien, a un grupo de voz y entrar en ese juego, o si están jugando tus colegas, unirte a su partida. O sea, que al fin y al cabo supongo que es un pasito más allá, es un escalón más de accesos directos de un juego que tampoco me parece que... O sea, que me parece totalmente factible que lo van a poder hacer y tal, pero que no me parece una cosa loca, porque ya PlayStation 4, la interfaz de PlayStation 4 te permite hacer algo menos cositas, pero algo parecido. A ver, es parecido. A mí me parece guay. Yo lo hago muchas veces, de hecho. Yo lo uso, por ejemplo, con Modern Warfare, cuando sé que están mis colegas jugando, en vez de arrancar el juego, unirme a partida, etc., pues o bien me voy a grupos directamente y ya me pongo a hablar con ellos y tal, o me bajo a la página del juego y unirse a tal amigo y ya directamente dentro de la partida. O sea, que es la evolución lógica, vamos. Pero para mí la diferencia está en que esto, o sea, lo de las funciones que tiene ahora mismo PlayStation 4 son como un poquito más genéricas. Yo creo que lo de Activities en PlayStation 5, si lo... Si, además es específico por cada juego, sí. Está claro. Eso es. O sea, si lo optimizan por cada juego, es que sería guay. A mí me parecería perfecto. Imaginaos, por ejemplo, lo que estáis... Es cómodo. Eso es, por comodidad. Pero imaginaos que estés en el capítulo 3 de un juego tipo Spider-Man y a lo mejor te pone continuar en el episodio 3 o empezar el episodio 3. Sería guay. O sea, es que sería, vamos... Sí, o directamente, si tenemos en cuenta el tema de la velocidad del SSD, imaginad que vas a echarte un Model Warfare, hay colegas jugando en un mapa determinado y unirte al mapa X pulsando... Ostras. Sí, unirte a la partida de fulano directamente. Claro, y que sea casi como meterte en una opción del menú de la consola, pero que realmente sea el juego. Que en teoría se va a poder hacer, con lo cual es un avance gordo. Yo creo que... Este del SSD, este del copón, me sigue pareciendo un poco... Eres escéptico. Sí, totalmente, totalmente. Pero mucho. Con un buen pecero y viendo los números que maneja de lectura, escritura, velocidades y tal, a mí esto me sigue pareciendo un poco humo. Pero bueno, a lo mejor luego me tengo que tragar mis palabras. Hasta que no lo vea, no lo creo. Si luego es verdad que es así, oye, perfecto. Otro anuncio o comentario que ha hecho Sony ha sido un poco a tenor de los periféricos que son compatibles con Play 5, periféricos de Play 4 en este caso. Por ejemplo, el DualShock 4. Dicen que solo va a ser compatible con los juegos de Play 4. Que, a ver, es un poco perugurrullada, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabemos que podremos usar nuestros mandos de Play 4 con la Play 5, aunque sea solo para jugar juegos de Play 4. Pues oye, mira, si tienes un juego, yo que sé, de lucha o multiplayer que te requiera dos o tres mandos, pues no te hace falta a lo mejor que tengas un batallón de DualSenses con los mandos de Play 4 y ya va servido. O sea que, bueno, ni tan mal. Y otra cosa que también ha salido un poco a colación, esto sí que es un rumor, porque bueno, se han visto unas fotos, hay un poco extrañas y tal, es el tema de las carcasas. Parece que podrían ser intercambiables. Entonces, lo que no estaría nada mal, pero no deja de ser un rumor, ¿no? Hombre, es que se han visto incluso... Sí, sí, es que se han visto imágenes y da toda la pinta, ¿eh? O las han partido... Claro, pero se han visto fotos... O sea, o está... Pero tampoco tiene pinta de ser algo que puedas quitar y poner. O sea, eran fotos y parecía que tenían como tornillos o algo así. No, 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 espera. A ver, puede ser. Yo me ha parecido que tenía como unas pestañas de plástico con forma como de gancho, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es que, a ver, es un trozo de plástico blanco, curvo, que puede ser cualquier cosa. O incluso de la línea de producción, que sean, sí, las planchas originales que envuelven, por así decirlo, la consola, pero que no son de quita y pon. Vaya, las tendrán que poner irán atornilladas o como sea. Lo que pasa es que yo, a ver, aparte de las imágenes, es que yo también he leído, porque claro, en la imagen puedes ver lo que ves, ¿no? Pero es que yo también he leído que parece ser que son muy fáciles de poner y quitar. De ahí, pues eso, que haya surgido todo el tema este de que es cierto. Entonces, a ver, es un detalle, es una tonterita, pero, ojo, imagínate. Por ejemplo, tú, Castaño, que te encanta Star Wars, pues tú imagínate que te dejan poner ahí, yo qué sé, de los T-Fighters, por ejemplo, la sala de T-Fighters en la consola, en los flipas. Sí, el escudo rebelde o cualquier historia, sí. Cada loco, te digo, cada loco con su tema. O el logo de Spider-Man o, yo qué sé, o el de God of War. Pues eso, cada loco con su tema, para gustar los colores. Yo estaba pensando en si teníamos algún precedente y tenemos las dos cosas. O sea, con la primera PlayStation 4 podías quitar la parte que tapa el disco duro y, de hecho, los vendían de diferentes colores. Bueno, en Japón hubo infinidad de ediciones especiales. Pero con Play 4 Pro, por ejemplo, sí puedes quitarle la tapa. Lleva ahí unas pestañas y le puedes quitar la tapa de arriba. Esto no sé si lo sabe todo el mundo. O si quieres limpiar el ventilador o lo que sea. Pero, lógicamente, no hay tapas intercambiables y no es algo que sea tan común que puedes levantar la tapa. Entonces, no sabemos si, vale, tiene unas tapas en los laterales, pero... Sí, que se pueda quitar fácilmente no quiere decir que... Claro, que vayan a existir diferentes versiones, intercambiables, etc. Oye, a lo mejor nos lo cuentan esto en el evento del día 6, ¿no? Dicen, oye, mira, jueguecitos de PS4 y jueguecitos de PSVR, que es de lo que se supone que va el evento. Y, además, nos confirmamos que la Play 5 va a costar tanto, que es algo que se rumorea por ahí también. No sabemos si será cierto. Y, además, las carcasas intercambiables, ¿eh? A ver, a ver. Va a ser mucho pedir para un solo evento, ¿eh? Por matizar, por matizar. Lo que es oficial es que está confirmado que van a enseñar juegos de PS4 y PSVR, que ahora comentaremos. Correcto. Y también se supone que no van a decir absolutamente nada del precio de PlayStation 5, pero sí que van a decir algo sobre juegos de PlayStation 5 third party y ya anunciados. Pero nuevos detalles sobre, se supone que algunos de ellos. Imaginaos, ¿eh? Imaginaos que, no sé. Además, ojo, que estamos hablando de tres, eso también lo han confirmado, unos tres cuartos de hora de duración, que no está mal, ¿eh? Para un evento de este estilo no está mal. A ver si es solo para juegos de PS4 y PSVR, joder, no está mal, sí. Claro, por eso. Y, aparte de tener curiosidad por juegos, a ver qué van a enseñar en PlayStation 4, porque yo, sinceramente, a ver, no es que la dirá por muerta, para Sony, pero, jolín, con el lanzamiento de PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, con lo que enseñaron, que están desarrollando, la verdad es que bastantes títulos, que han anunciado más, los que no están anunciados todavía, pero que, según, bueno, hay mucho rumor por ahí y demás. Sí, que se supone que hay un montón todavía por anunciar, ¿no? Bueno, entonces, más luego la situación en la que estamos, con la pandemia y demás, que hayan, que saquen tiempo para, es que tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de juegos nos van a enseñar. Es decir, si van a ser, a ver, yo de por supuesto que no van a ser triple A, lógicamente, bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no espero ningún triple A. No, yo tampoco, muchas sorpresas así tampoco creo que den en ese evento. A ver, lo que no sé si van a ser refritos de algunas remasterizaciones, pero remasterizaciones básicas o packs, lo típico, el juego X de la saga X, el 1 más el 2, por ejemplo, imaginaos, The Last of Us, doble pack, por poner un ejemplo, me levantan el 1 remasterizado y el 2, o cosas así, o si van a apostar por bastantes juegos nuevos. Tengo bastante curiosidad y me sorprende lo de PSVR. No sé cómo lo veis vosotros, por una sencilla razón, vamos a ver. PSVR, sí, va a ser compatible con PlayStation 5, pero no sé, jugar a PSVR en PlayStation 5 lo veo un poco así, ¿qué queréis que os diga? No sé cómo, qué opináis vosotros. Bueno, no, porque no tiene por qué tener nada malo. Es decir, al final, lo que se renderiza por la pantalla de las gafas, lo renderiza la consola, con lo cual deberíamos tener una mejor experiencia. Claro, otra cosa es que la referencia del panel, pues tal, o el refresco, ¿cuál? Bueno, ahí si nos metemos y nos ponemos en plan técnicos, pues hombre, dale. Pero quiero decir, la experiencia en general debería ser mejor. Y los move y todo eso, y los cables, o sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, pero, jolín, que sigan apostando de primeras por PSVR, es que yo no sé si lo van a sacar para PS4 compatible con PS5, que supongo que sí, porque de hecho tienen que ser obligados, pero no sé hasta qué punto van a querer exprimir el potencial de PS5 en este caso. Yo tengo mucha curiosidad, más que otra cosa, tengo mucha curiosidad por saber que van a enseñar, la verdad. Eso quizá venga de la mano de una posible PSVR 2 para PS5, exclusiva de PS5 quiero decir, que se anuncie más adelante, con juegos exclusivos solo de PS5, donde realmente sí les pueda sacar partido a PS5. De hecho, había un rumor por ahí que decía que había una patente ya registrada, y que era casi, casi, casi seguro que iba a haber un PSVR 2 o 5, o como lo quieran llamar. Y que la tecnología VR, lo que tiene Sony comparado a lo que hay, por ejemplo, para PC con las Oculus Quest, que bueno, que realmente no son para PC, porque son autónomas, pero las puedes conectar al PC solo con un cablecito, con un USB 3 normal y corriente, y van muy bien. O sea que tienen mucho margen de mejora, las PSVR ya tienen un tiempo, ya tienen unos años, con lo cual todo esto ha avanzado, evidentemente, y ahí hay mucho margen de mejora para unas posibles PSVR 2. A ver, yo todo esto me parece apuntar muy alto para el evento este de Sony. No, no, esto no es para este evento, no, no, claro que no. Algo como PSVR 2 tendría un evento exclusivo, creo yo, vaya, de un anuncio independiente, evidentemente. Sí, sí, y por cierto, el PSVR 2, aunque yo creo que haciendo memoria, no se ha confirmado oficialmente nunca, ¿verdad? ¿O sí? No, yo creo que no. No, se rumorearon cosillas de una patente o algo así. No, no, patente sale... Nada oficial. Correcto, es que patentes salieron varias, no una, salieron varias de, pues eso, por delante, por detrás, sin cables, ese tipo de tecnología, el refresco, salieron varias cosas. Pero es que a mí me suena, que hace ya bastante tiempo, aún, es que yo creo, no sé, quiero recordar que a un estudio de desarrollo que había hecho un juego en PSVR, hablaba ya de PSVR 2, porque, o sea, con conocimiento de causa, vaya. O sea, que... Ya, que no se aventuraba, ¿no? Era algo que lo tenía claro ya. Eso es, eso es. Así que... Pero vamos, oficial no hay nada. A lo mejor ya están trabajando ya con especificaciones concretas, aunque el hardware no exista como tal, pero ya saben, pues, oye, qué resolución va a manejar, qué tasa de refresco va a manejar, ese tipo de cosas. Claro. Correcto. Sí, 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 pero... Pero bueno, y ojo... Oye, tenemos un par de gameplays que comentar, que no están... Bueno, ¿querías decir algo, Sergio? ¿Querías apuntillar? Quería apuntillar una cosa final, y es que yo me he quedado con... Es que yo me he quedado con los detallitos así más tontos, y es que me he quedado con lo de... Que se va a enseñar juegos de PlayStation 4, PSVR, perfecto, bien y tal, y nuevos datos sobre juegos de PlayStation 5 de third parties. ¿Os imagináis que sale Silent Hill o que sale... O que sale... Espera, espera, o que por fin meten algo ya más palpable de algún juego tipo que no se ha visto nada, tipo NBA 2K21, lo de Resident Evil ya, que ya, bueno, luego vamos a hablar de ello, pero que ya apesta alguna cosa así. ¿Lo veis o no se le meto para eso? Recepciones que te llevas, tío. Luego vienes aquí hecho una furia hablando, claro, es que... Es verdad. Por lo menos no dice... Lo de NBA... Lo de NBA puede. Lo de Silent Hill no te lo crees ni tú. Desde mi punto de vista, igual me confundo, pero vamos. No, Silent Hill no tiene pinta, ¿eh? Vale, vale. O sea, que vosotros veis caca, o sea, vuestras expectativas un poco caca, y luego si hay algo interesante os venís arriba, ¿no? Totalmente. Vale, vale, vale. Eso es. Así se vive el mejor, yo creo. Sí, más tranquilos desde luego, seguro. Oye, esos gameplays que tenemos ahí pendientes, ¿qué pasa? Por un lado, lo nuevo de Marvel Avengers, hay un vídeo que cuenta un poco cuál va a ser el contenido de la beta, que ya tenemos ya a la vuelta de la esquina, y diferentes fechas para diferentes plataformas y modalidades de acceso. Me explico, se puede acceder a la beta tanto en Play 4 como en PC y en Xbox, si reservas el juego y tienes como un acceso anticipado, digamos, o el acceso libre para todo el mundo, que es unos pocos días después, ¿vale? Y ahí ahora las fechas no las tengo en la cabeza, pero vamos a partir de este 10, no, yo creo que era como a partir del 10, 12 de agosto y en adelante. ¿Qué día suele ser? A mí me suena el 7 de agosto, me suena a mí. Sí, algo así. Puede ser, o sea, que a partir de este viernes incluso, con lo cual, pues oye, para que lo tenga reservado en Play 4, que creo que es la primera tanda, por así decirlo, pues ya este mismo fin de semana le podrá dar caña al juego. A ver, quiero decir, esto ya lo hemos hablado y me vais a dar palos, con lo cual yo aquí no voy a entrar mucho. A mí me gusta, a mí, quiero decir, reconozco que no va a ser el juego del año y que es un juego que, por lo que hemos hablado otras veces, tiene sus carencias, el que no tenga las caras de los actores del universo cinematográfico de Marvel, etcétera, etcétera. Pero a mí cada vez que enseñan algo del juego, a mí me apetece jugarlo, porque va a ser un juego de estos sencillo, de machacar botones, de pasar el rato, de coger al superhéroe que te mola y mirar a mamporros y ya, sin ningún tipo de pretensión. Otra cosa es que nos lo quieran vender como que no, porque vas a poder y no sé qué, y personalizar y subir de nivel y a lo mejor se están viniendo un poco arriba en cómo están contando el juego. Yo creo que ese es el problema. Ese es el problema, quizá. Pero vamos, si te lo tomas como un juego sin pretensiones para echar un rato y... Correcto. A los que nos gustan Marvel y los superhéroes y tal, pues oye, yo creo que va a estar bien. Es mi punto de vista. A lo mejor luego pillo el juego y no hay por dónde cogerlo. Me parece que lo han definido a la perfección, David, sí. Para cuando salga, pues oye, cuando lo comentemos, pues a lo mejor aún aquí he hecho un miura y me pongo a caer de un burro. Vamos, no sé, no tienen tan mala pinta. No sé, bueno, así sé cómo lo vi vosotros. No, no, espera, espera, ojo. Esplayaros a gusto. Sorpresa, sorpresa. Antes he hecho en la condominia en las gaunas. Bueno, ahora en la otra. Ojo que yo no sé lo que me pasa, pero he visto el, ¿cómo lo llaman? El work table este nuevo que han enseñado y demás. Y a ver si me, ¿cómo decirlo? Si me quedo, si mi mente se libera de que el juego lo está realizando Crystal Dynamics, por un lado. Si mi mente también se libera de que va a ser una mierda tipo juego como servicio. Y ese tipo de, y el tema de las caras de los personajes, que a mí eso me preocupa menos porque ahora no están tan mal como al principio, pues estoy un poco contrastaño. Y que Marvel lleva muchos años sacando Iron Man y historias, y no estaba el Robert Downey Jr. ahí, que se ha venido en los últimos 10 años. Estoy de acuerdo, pero si me libero de eso, me apetece hasta jugarlo, fíjate. No sé por qué, pero últimamente he dicho, pues a lo mejor no está. Te liberas de muchas cosas, me parece a mí. Sí, sí, tienes que soltar mucho el astre. Como si me olvido de que el juego es malo, a lo mejor me parece bueno. Es un poco de eso. A mí no me da buen rollo. Esto lo hemos hablado antes del programa también. A mí ya el inicio, ese triunfal que tuvieron en el E3, con esas caras, que era como un señor de Murcia, la panadera de abajo, que era como, o sea, se puede hacer algo que no se parezca a los actores, pero que parezca un superhéroe. Lazaro, tío, ¿qué te pasa con los señores de Murcia o con las panaderas? Es por decir, pues. Puedes seguir ofendiendo colectivos, no pasa nada. Joder, no, tampoco es ofender a nadie, pero es como, es un aspecto, es lo que hablábamos de Tsushima el otro día. No tiene cara de un samurai mortal y heroico. Tiene cara de un señor que te encuentras por la calle. Nos ha puesto la cara nuestra y ya está, sí. Sí, 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 tiene esa cara ahí, tiene como papada, ¿no? Bueno, da igual. Lo del Marvel, que arrancaron así, que me imagino a ellos ahí como, ¡guau, mirad lo que tenemos! Y la gente poniendo cara, pero qué mierda es esta. Claro, que ahí se vinieron abajo y volvieron con unas caras que eran como un 6% mejores. Tampoco era algo, claro, fue una mejora ridícula. Y luego, a raíz de eso empezaron, no, no, pues va a ser un rollo loot y vas a personalizar a tu personaje y tal y cual. Y el último gameplay es como un Ultimate Alliance, pero en tercera persona. Es un machaca el botón ahí hasta que lo quemes y no tiene profundidad ninguna. Con lo cual es como, no sé con qué quedarme, no sé, con lo que he visto, con lo que me has contado, ¿qué va a pasar al final con esto? Pues mira, ahí está muy bien definido, Lázaro, o sea, muy bien todo. Pero es que a mí, por ejemplo, los Ultimate Alliance, teniendo en cuenta lo que son, pues no están mal. O sea, para pasar el rato, pues no están mal. O sea, el problema que yo tengo es que mi cabeza... Pero es que no eran tan viciosos como este. Claro, es que mi cabeza está contaminada. Hombre, ya lo sé, eran por lo que eran. Es que el problema de este es que yo sigo insistiendo que Crystal Dynamics haciendo estas cosas es que parece que lo están haciendo los becarios de Crystal Dynamics. O sea, no me puedo creer que estén de verdad. Sí, porque mancos no son. Viendo lo que han hecho con Tomb Raider, o sea, esta gente sabe hacer su curro, vaya. Sí, pero yo creo que les han sacado de la zona de confort, ¿eh? No, no, no. Que no, que no, que no, que no, que no, que a mí no me vengáis con esas historias. La zona de confort, coño. O sea, puedes hacer... O sea, haces Tomb Raider, que para mí el original de la pasada generación pasaba por un juego de la Next Gen en aquel entonces, en mi opinión, y se ponen a hacer ahora, ¿no? Es que precisamente el tema de superhéroes y el tema... A ver, que Tomb Raider, vamos a ser un poco realistas, si le dejésemos, que joder, macho, le han pasado de hacer un juego de tipo Tomb Raider a hacer un, yo que sé, un juego de coches, pues a lo mejor te dirías, joder, pues a lo mejor es que es un... Vaya marrón, con el motor gráfico, no sé qué. Pero, macho, que no es tan... Claro, que no es tan diferente, ¿eh? O sea, vamos a ver. A lo mejor piensa que a lo mejor... Es como si a un panadero... Con Disney, con Marvel, tiene que ser una historieta. Que no, te compro eso. Que no. Que no. Es como si tú eres un panadero y dices, joder, macho, qué bien me salen las rosquillas, pero es que el croissant, macho, es una pedazo de mierda. O sea, lo oigo, lo panadero, madre mía. No sé. No, pero a lo mejor es el rollo de, mira, me vas a hacer un juego de superhéroes. Eso, es un juego con encargo. De acción y no sé qué. Y que tenga las posibilidades de Destiny a la hora de equipar armaduras y armas. Sí. Y que tenga multijugador no sé qué. Claro, esta gente a lo mejor dice, pues bueno, pues me meto ahí. Pero ya sabemos todo lo que pasa con lo que se quiere parecer a Destiny. Anthem, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que se acaba dando el batacazo porque nadie se parece a Destiny. No llegan a Destiny. Con lo cual... Y aunque llegue, mira Destiny 2. Ha llegado y ahí se ha quedado. Oye, pues Destiny 2... Yo sigo jugando, ¿eh? Sí, pero no... A ver, pero no me compares Destiny 2 con lo que supuso Destiny. O sea, bueno... Bueno, ya, pero al fin y al cabo es continuista, pero corta un montón de cosas. No, no, ojo. Y les han copiado muchos detalles. Sí, sí, sí. Yo no me refiero en cuanto a calidad de juego, ¿eh? Me refiero en cuanto a... Pues eso, lo que es la tendencia. Estáis ahí abriendo otro melón y de nuevo os vais por las ramas. Bueno, orden, no olvides. Os despistéis. No os despistéis. Oye, el Battletoads, ¿qué pasa? ¿Os parece tan mal como el Marvel? Este sí que os mola. A mí sí me mola todo, menos la estética. Eso es, completamente. Pero me parece demasiado sobrecargado, demasiado excesivo. A mí me parece cuadrota horrible. Pero me parece que luego jugarlo puede ser divertido, puede estar bastante bien. Sí, sí, sí. Esto era un poco como cuando cogían unos dibujos clásicos de Hanna-Barbera y... Correcto. El estilo de los 2000, esos, ¿eh? Sí. Que como ahora Scooby-Doo es como una supernena, ¿eh? Qué molestos ahora, sí. Es esta. Pues efectivamente le han dado ese giro y a mí no me termina tampoco de molar. También tengo que decir que soy un poco mayor. Ya. Cosas así... Quiero decir que esa renovación estética... Hablamos un poco también de la portada de FIFA. En este caso. Sí. De mira qué moderno soy, a lo mejor te has pasado y te has comido una mierda. Que esto es así. Sí. Sí, pero luego a lo mejor incluso así mola después. Sí, sí, te voy a poner. No, pero ese juego como tal tiene muy buena pinta. Sí, muy buena pinta. Además de ser el, pues eso, el típico scroller lateral, pues eso, como el original, tiene un montón de minijuegos. Tiene un montón de variaciones. Tiene la pantalla esta de las motos, con la vista esta trasera, que tiene, pues eso, tiene su gracia. Tiene niveles de shooters, plataformas. Tipo Space Invaders, tipo Bullet Hell. Sí, sí, está muy bien, vaya. Va a ser una locura, pero estéticamente a mí no me complica. A mí igual, a mí estéticamente. A mí tampoco, nada. A mí tampoco. O sea, parece que lo ha dibujado alguien como yo, que como no sé dibujar, pues hago esta mierda, creo tendencia y ya está. Pero en realidad es porque no sé dibujar. Yo creo que eso no, yo sigo en la sala. Se han querido pasar de modernos, me parece a mí, sí. Efecto putzi. Se han metido ahí el intentar, pues eso, intentar llevar a tope y se han pasado de frenada. Sí, la única no pega, o sea, no es pega en sí misma, es con el tema, para mí, del timing. O sea, para mí, evidentemente, no hace falta ser muy listo, pero yo creo que si hubiera aparecido antes de juegos como The Takeover o sobre todo el nuevo Streets of Rage, hubiera llamado bastante más la atención, porque ahora el nivel... Sí, sí, sí. Es que estos dos son muy buenos, ¿eh? Es que al final el rollo es que no lo puedes vender como un grandísimo juego de lucha, porque es otro rollo, lo tienes que vender como un Battletoads, porque como juego de lucha tienes Streets of Rage, por ejemplo, no le tose nadie. Sí, pero la ventaja que tiene este juego con respecto a Streets of Rage y a The Takeover... Bueno, no, The Takeover no, porque es que The Takeover también tenía dos fases de bonus que molaban mucho, una en plan coche y otra en plan afterburner. O sea, te quiero decir, la ventaja que tiene, la gracia que tiene Battletoads, la saga en sí, es que era un beat'em up, pero realmente variado. O sea, es que prácticamente no había dos fases iguales. O sea, al principio estaba, parecía pues un juego tipo Final Fight, por así decirlo. De repente empezabas a caerte como haciendo rappel, dando, ¿sabes? Moviéndote ahí por la cuerdecita, dando patadas y puñetazos mientras tanto. Luego estabas con lo de las motos, a ver, que tenía mucha variedad, ¿no? Pero, no sé, venderlo ahora es un poquito distinto. Que por cierto, también sale en Game Pass. Lo cual, ojo a Game Pass, ¿eh? Que de un tiempo hasta parte Game Pass, que casi me parece más interesante. Eso yo creo que es lo mejor que tiene la estrategia nueva de Microsoft para este... Es que yo... Esta nueva generación, ¿no? O sea, que ya viene hecho, digamos, y... Sí, sí, sí. Luego hablamos de... Y lo que está a provenir. Ambivamos la versión de Game Pass de PC y eso que viene reducida o recortada porque no tiene los mismos juegos que la versión de consola. No sabía eso. Aún así está muy bien. Está muy bien, ¿eh? No sabía que estaba capada, pero bueno, de eso luego hablamos. No es que esté capada, es que no todos los juegos de Xbox One están en PC. Entonces, claro, los juegos que bastan no los tienes, evidentemente. Correcto. Pero los que sí que están... Son múltiples plataformas y que están disponibles. Oye, cambiando de tercio un poco, vamos a ver qué pasa con Electronic Arts, que como decíamos al principio, ha salido de compras, ha salido con la chequera, tiene dinerito, que le queman las manos y dice, a ver, ¿qué me compro? Y parece ser que se han fijado en Warner, ¿no? Bueno, a ver qué se compra para hacer qué después. Pues para destruirlo, posiblemente. Para hacer Mortal Kombat y hacer una franquicia anual en la que, yo qué sé, le cambian el color del pijama a Scorpion y al correr. Y al tercer año, la ruina absoluta. Sí, sí, sí. Pues, oh, podría ser. Atentos que yo voy a defender electrónicas, fijaos. Le voy a dar... Bueno, a defender. Cuidado, novedad. Novedad exclusiva. Un jadoc en rojo. Y ojo, no he tomado... Por si acaso alguien se lo está planteando y tal, yo no he tomado drogas. Ni nada hoy. Bueno, ni hoy ni nunca. No tomo nada. No tomo nada. Fala, yo quiero pensar... Escusa no pedida. Espera, espera. Y digo por qué. Y es que, bueno, como tiene más chicha el tema de estudios, que ahora entro a ello, es que se han desmarcado con una noticia de que, supongo que la habréis leído, Star Wars al loro castaño, Star Wars Escuadros, va a costar 39 pavos. Eso sí que es un sorpresón. Eso sí que está... O una de dos. O han tomado drogas ellos, o sea, al menos los que han dicho eso, o ha habido un cambio de política, no sé, en dos días. O sea, electrónica se lo han cambiado. Se han cambiado los directivos, o no sé. Es posible que se hayan dado cuenta que quizá el contenido del juego no da para full price. No, no, no. Lo han explicado, eh. Pero vamos, me extraña cuando han dicho que el juego tiene su modo historia, que tienes dos facciones, que luego tienes el modo multiplayer, que es donde yo creo que está la chicha, es un poco raro, eh. No, no, pero lo han explicado, eh. O sea, la explicación que han dado es que para ellos no es un juego de... A ver, no es un juego tan caro de producir por la razón que sea. Y ojo, que yo creo que lo hablamos. Sí, porque lo tienen hecho de Battlefront, han sacado de Battlefront en el modo de navecitas, le han puesto una campaña y pistas, sí. O sea, en todo lo que cabe puede ser que no sea muy caro de producir. Joder, pero es que no me vale, o sea, me vale ese argumento con lógica, pero entonces se me cae con el tema de todas las sagas deportivas anuales de Electronic Arts que cuestan 60 pavos. Pero porque eso es para hacer cajas sacacuartos, tío, para los que... Es que solo vende. Del fútbol. Sí, pero eso es. Esto es un juego de Star Wars también, eh. Que ahí también pueden hacer cajas. Y ojo, y ojo, que estamos de acuerdo todos en el que, o sea, incluso Lázaro, que es el que mejor pinta tiene de todos los juegos que tiene ahora mismo Electronic Arts. Yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Yo tengo, mira, yo tengo la esperanza loca esa como la que tienes tú, Sergio, de vez en cuando. Con Silent Hill, por ejemplo. Yo tengo la esperanza loca de que Anthem vuelva y lo haga por la puerta grande, ¿eh? Ese Anthem Redux, Remake, algo que están haciendo que además no se han puesto ningún tipo de calendario, fecha, hora, nada, han dicho cuando esté esta. Eso siempre precede a los grandes títulos. Sí, pero se va a encontrar con más competencia todavía porque hay un juego que se llama Outriders que es de ese mismo estilo y que sinceramente tiene una pinta que te cagas. Tiene muy buena pinta pero cuidado. Las cosas como son. No, no, cuidado porque a mí ese tipo de juego no me gusta, pero ojo, que va con campaña y todo, en teoría. O sea, luego hay que verlo. A ver, a mí me gusta, a ver, yo he jugado mucho a Division, a Division 2, no sé, llevaré 90, 100 horas, no sé, a Destiny 2 también. Sí. Es un rollo que me mola y el Outriders este tiene muy buena pinta pero visualmente no atrae tanto como Anthem. Es lo que os decía antes del Avengers que visualmente ya ya has perdido la batalla. Sí, con lo cual si Anthem con todo el músculo que tiene detrás, con Bioware, con Electronic Arts, no ha conseguido, no ha dado con la fórmula para enganchar a la gente como ha hecho Destiny, por ejemplo, lo va a hacer Avengers, lo va a hacer Outriders. Es muy complicado, efectivamente. Es complicado. Es que es así. Es más, pero vamos, esos juegos yo les entiendo, o sea, les entiendo en lo que a mí me atañe en lo personal con modo individual o con mucho cooperativo y ya está. O sea, cooperativo. Jugando con alguien al lado que de hecho Outriders no se puede y Marvel, ahora que lo pienso, no sé si, supongo que sí o no, no lo sé. En cooperativo es online total, ¿no? Es online, ¿no? En Marvel también, Yo creo que sí, sí. Pues vamos, más a mi favor, o sea, solo me interesa el modo campaña, así que claro, te lo digo, a mí los juegos como se dice, un tiempo a esta parte me la sopla. Hablando mal y pronto. No sé si recordáis Remnant, que también salió así como muy, pues yo ese lo he jugado en cooperativo entero, hasta el último jefe que fuimos incapaces de matar. Es que la fórmula de juego que tiene es un poco peculiar. Es que es jodido, el juego es jodido. Es muy rogue, porque tienes, vas como de nuevo a los niveles que ya habías visitado, pero se generan de forma aleatoria, es un caos muy loco y el jefe final era imposible, había que hacer 800.000 niveles que ya habías pasado por ellos para poder cargártelo, pero como es lo que más me recuerda un poco a Outrider, el aspecto que tiene. Y para mí el co-op me parece, no, no, pues Remnant era muy divertido. No, no, ojo, pero espera, vamos a, muy divertido. Matiza, Remnant, estarás conmigo aunque técnicamente es... No, no, técnicamente es... Caquilla, o sea, está muy bien el juego, pero técnicamente es doble, ha sido muy generoso. Muy generoso. De nuevo, hemos pasado de que Electronic Arts se va de compras, así que Remnant no está mal. Vale, espérame. De verdad, hay que estaros muy en corto, es verdad. Volved al camino, por favor. Volvamos. Vuelvo rápidamente porque además es súper interesante porque, a ver, todo esto ha salido porque desde hace ya bastante tiempo AT&T, que es a fin y a cabo la dueña, entre comillas, de Warner Bros. Interactive, que es la, digamos, la rama que se dedica a videojuegos, se quiere deshacer de ella y está en venta. Vale, entonces, para desglosarlo, pero claro, la gente dirá Warner Bros. Interactive, vale, Warner Bros. No, es que Warner Bros. hay que desmigarlo porque yo entiendo que... Está la parte de vídeo, la parte de videojuegos... No, 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 ojo, la parte de videojuegos quiere decir. Es la parte, sobre todo, a mí la de vídeo y tal me da igual. Lo que quería decir es la parte de videojuegos porque claro, Warner Bros. ¿Qué comprende? Que es a donde voy. Pues que Warner Bros. comprende Avalanche Studios, Rocksteady, Warner Bros. Montreal, Monolith, Netherrealm y TT Games. Y no sé si me dejo alguno, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. Por nombrar algunos, están ahí los de El Señor de los Anillos, los de Batman, Correcto, Mortal Kombat, todos los juegos de Lego que venden... Todos los Legos, en fin. Eso es. Solo 100, Solo 100.000. ¿Cómo se llama esto? Los de Fier. Los de los superhéroes, los In... Joder, me sale Infamous, ¿no? ¿Cómo es? Injustice. Injustice. Sí, sí, que sí. Y ojo, que Warner Bros. de Montreal también... O sea, lo que quiero decir es que yo no sé cuánto puede costar esto. Es que lo hemos dado de siempre. O sea, que creo que... A ver, que uno de estos está realizando Harry Potter. O sea, que solo con las licencias que tiene esta gente, con las licencias que se manejan, claro. ¿Quién puede comprar Warner Bros.? Pues sinceramente, Electronic... Que yo sepa, que yo crea. Supongo que Electronic Arts, supongo. Supongo que Microsoft, que ahora voy a hablar porque la madre mía de Microsoft, y yo no sé si... Activision a lo mejor... Activision ahora yo creo que ya no. Hace años y ahora no. Es como Sony. ¿Sony podría...? Pues no lo sé, fíjate. Bueno, a Nintendo no le pega. O sea, Nintendo no va a comprar eso. Es que es muy gordo, ¿eh? Es que es muy gordo, ¿eh? Seguro que sí, pero no le encaja. No, no le encaja. Por eso lo digo Castaño, justamente por eso, porque no le encaja. O sea, dinero puede... Yo creo que Nintendo puede comprar el mundo, si quiere. A cash, solo con cash. Si quiere. Solo con lo que venden los Amiibos. Hay que joderse. Con la calderilla. Con la calderilla de los Amiibos. Entonces, si Electronic Arts finalmente se hace con... con Warner... Y voy a hacer con este estudio. Con todos estos estudios que comprende Warner Bros. Es que si lo hacen medianamente bien, es decir, si les dejan trabajar, es que podemos... Ojalá, porque yo no sé, a lo mejor hay gente que no ha vivido la época buena de Electronic Arts que, joder, que vivimos hace años. Aparte de crear lo que creaba, distribuía juegos muy potentes y esas cosas. Es que eso sería... Vamos, para este sector, vamos, sería maravilloso. Es que nos vendría fenomenal. Pero ¿estaría por la labor ahora de hacerlo? Esa es la pregunta. Pues no lo sé. Por lo menos rumores... Yo no lo creo. Yo creo que tampoco. Porque si ellos mismos con las herramientas que tienen ahora, hoy por hoy, no parece muy potable labor para que van a meterse en ese benjenal, no sé. A ver, cuidado que está claro que todo lo que toca Electronic Arts lo exprime, por decirlo de una forma más o menos elegante. Elegante. Pero todavía queda algún resquicio. Por ejemplo, DICE con sus Battlefield, Battlefront, etcétera, trabaja a su ritmo. O parece que no le apriete Electronic Arts para sacar cosas sin acabar, para hundir el estudio, básicamente, que es lo que ha ocurrido en muchos casos. Sí, porque llevan tan titulados estudios como ellos solos, sí. Sí, 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 sí. Pero si hace lo que dice Sergio, que coge Warner Bros y les dice, vale, sois nuestros, las licencias son nuestras, etcétera, pero trabajad a vuestro ritmo, sacad las cosas que tengáis pensado, no sacad esto para monetizarlo cada nueve meses y esto otro que va a costar no sé qué, o sea, que al fin y al cabo, a ver, es que Electronic Arts es un fondo de inversión. Eso sería un cambio de política radical, Lázaro, eso ahora mismo. Sí, pero es que con DICE, por ejemplo, aunque incluye compras sin game, etcétera, etcétera, pues los Battlefields salen cuando tienen que salir. Eh, eh, Lázaro, que se te ha olvidado. No son entregas anuales, no son, o sea, no dan esa sensación, por lo menos, no dan esa sensación de estar ahí en la fábrica ahí dando la manivela y venga, otro juego, venga, otro juego, otro año, otro juego, otro juego. No sé, a mí esa sensación no me la da, pero bueno, es muy complicado que Electronic Arts le diga a toda esta gente que lleva Warner, eh, trabajado a vuestro ritmo, que todos estos miles de millones que hemos soltado, ah, tranquilos, hombre. Ya se recuperarán, ¿no? A fondo, a fondo he perdido, venga. Que ya llegará. está topagado. Y ahora llega la hipótesis que quería lanzar. ¿No creéis que más de un directivo de Microsoft a lo mejor está diciendo, pero qué hemos hecho? O sea, hemos comprado lo que hemos comprado hasta ahora y me cago en todo. Llegan los de Warner Bros. Interactive que yo creo que me interesa más Warner Bros. Interactive que el, no sé, que el 90% de los estudios que hemos comprado, incluyendo, incluyendo las licencias, que las licencias que, ojo, que estás comprando Rocksteady, que Rocksteady es Batman Arkham que básicamente ha marcado una generación o incluso dos, si me apuráis. Sí, sí, por el sistema de combate que todavía seguimos peleando como Batman. O sea, básicamente. Hay muchas cosas y el modo este y el detective y muchísimas cosas. Que sí, que sí. Entonces, no pensáis que a lo mejor incluso, joder, ¿veis vosotros disparatados que Microsoft se lía la manta a la cabeza y diga, ala, fuera, lo compro? O ni de coña ya. A mí lo que me parece es que es la única oportunidad de sorprendernos con Xbox Series X. Porque está claro que ya no lo va a hacer. Sería echar el resto, ¿eh? Porque le sale bien esa jugada y efectivamente es un puñetazo sobre la mesa. Pero si le sale mal, hasta luego, a lo mejor la división de Xbox dentro de Microsoft. Nah, podría ser. Yo es que, ojo, es que si lo pe... Es algo que también lleva sonando tiempo, ¿eh? Que se quieren deshacer, que se lo quieren pulir, que, a ver, no tiene pinta de que vaya a pasar porque siguen apostando y siguen moviéndolo, pero, ostras, un movimiento de este que a ver, que no es lo que decía Sergio, Warner no es barato. Claro. Meter ahí un puñado de un... Aparcar 17 camiones repletos de dólares en las puertas de Warner para que luego eso no tenga un retorno, no tenga un rendimiento. Yo ahora mismo no lo veo, no lo visualizo, pero, oye, sería la leche si pasara, desde luego. Sí, es que sería, para mí sería tremendo porque esto ya entra dentro de la especulación pura y dura mía totalmente libre, pero, Rocksteady hace cuánto que no lanzó un juego, 200.000 años. Yo estoy seguro de que Rocksteady y el juego que está haciendo lo debe tener súper avanzado, pero súper avanzado. Luego, tres cuartos de lo mismo con Monolith, Netherreal a mí es un estudio que me encanta, o sea, es comprar sobre seguro. Netherreal te saca, pues eso, Injustice, Mortal Kombat y son buenísimos. Y que además venden bastante bien siempre. Eso, son bastante, además son referentes siempre en el... es que es así. TT Games últimamente era un poco churrera, pero joder, la saga Lego, yo creo que es que es así. No sé si es la más prolífica, pero de las más prolíficas de los últimos años con mucha diferencia. Y no solo eso, la historia está en lo que, insisto, en las licencias que estás comprando, que son licencias con mucho músculo. Sí, que no solo además Lego a secas. No, no, que es DC... Lego Star Wars, el Lego Harry Potter, el Lego Marvel, el Lego... No, 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 si yo no... Ojo, no la limito solo a Lego, solo... Me refiero al general, o sea, que si uno tiene Marvel, los otros tienen DC, por ejemplo, por poner un ejemplo, Harry Potter y todas estas, que es que... Yo creo que es un caramelo de estos que dice Joder Macho, es que es carísimo, pero es que está muy... Es la jugada maestra y creo que, como he dicho antes, es la... Creo que es la única sorpresa gorda que le puede quedar a Microsoft para cambiar un poco las tornas, Está claro que... Sí, sí, aunque luego yo tengo otra teoría, luego te la suelto, Lázaro, a ver qué te parece, Macho. Bueno, con paranoia. Oye, hablando de teorías locas y por seguir avanzando, tú que estás además, Sergio, estás más puesto con este tema, cuéntanos, qué pasa con Resident Evil 8 y estos... Esta filtración... Qué horror. Sea como sea, como fuere, lo que se ha filtrado, lo que sabemos sobre... Sí, sí, sí. Es que tampoco lo quiero comentar en detalle por... No, no, porque no, yo... Considerar spoiler, ¿no? Joder, no, no, es que es un spoiler, o sea, es más, es que yo ya... Bueno, yo ya aconsejo a los que nos están escuchando que no lean nada de Resident Evil 8, yo no voy a volver a leer nada, o sea, como mucho voy a leer el titular y he de decir que en este caso piqué por el tema de PSVR, que según parece una de las... Pues eso, uno de los... En este caso rumor, porque el otro no es rumor, lo otro es que está confirmado, lo que voy a decir después, es rumor que el juego va a ser compatible con PlayStation VR de nuevo, con lo cual, joder, si de concretarse... Sería un puntazo tremendo, sí. Sería, vamos, vamos, yo por lo menos sigo considerando a Resident Evil 7, yo creo que sigue siendo el mejor juego de PSVR de todos los que han salido al mercado, por encima de Blood and Truth, incluso Astro Bot, aunque a mí personalmente me gusta mucho más Astro Bot, más que nada, pero no hay juego. Sí, sí. Pero, y... Es así. porrígeme si me equivoco, Sergio, pero se confirmaría entonces que hay versión de Play 4 del juego, ¿no? Porque lo último que supimos es que era exclusivo de Next Gen, o se confirmó también para Play 4. es que... No, 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 es que la historia está en que es que es una movida, por eso te dejo, le voy a explicar por, por, por fascículos. Compatible con PSVR en PlayStation 5. Porque PlayStation, eso es, en PlayStation 5 y un target, que de ahí yo creo que es donde viene gran parte de la complicación, en un target de 60 frames por segundo como mínimo, para no, pues eso, para no potar más de lo debido, y claro, eso según parece, PlayStation 4, según parece, con el sistema de juego más abierto que está desarrollando Capcom para Resident Evil 8, sería... Ya no puede, ¿no? Ya no puede, efectivamente. Por eso te digo que... Lo poco que vimos en la presentación no estaba cerca de los 60 ni de los 30 ni de los 20, yo creo. Porque se veía francamente mal. Casa de frames del Star Fox de Super Nintendo, ¿eh? Sí, sí, estaba cerca del Star Fox, efectivamente. Sustitos. Eso es, entonces, ya puedes estar currando como locos. No, yo creo que, sinceramente, yo creo que el vídeo estaba mal. O sea, no estaba mal, o sea, estaba mal editado por la razón que sea y hasta, o sea, yo confío, a ver, Resident Evil 7 para mí es, técnicamente, realmente bueno. O sea, no te digo que sea un juego sobresaliente, pero sí muy, muy, muy notable. Entonces, no creo que tenga mayor inconveniente en la nueva generación que, pues eso, que por lo menos sea igual que en esta, pero con una tasa de frames más elevada. me parece muy fácil. A ver, que no va a sacar una chapuza Capcom con Resident Evil 8 de ninguna de las maneras. Últimamente Capcom está muy fina. O sea, yo, vamos, no lo sé, yo creo que se ha redimido desde hace muchísimos años hasta que se sale Capcom. O sea, para mí ahora mismo es de mis compañías favoritas con mucha diferencia. A nivel de Perú, sí, a nivel de seguridad de la información, ya tal. Bueno, voy a repetir el chiste de antes que me ha quedado muy bien, que van a cambiar el nombre, van a retomar el nombre de Topo Soft para Capcom por las filtraciones. Es que es muy grande. De hecho, es que empieza a haber spoilers. O sea, sinceramente, es que ha debido de haber una especie de prueba con usuarios o vete tú a saber con quién. El caso es que se ha fijado... A lo mejor es un test interno, es un test de QA que vete tú a saber. Lo que pasa es que, claro... Que alguno se ha ido de la lengua, pero es muy raro esto. Es que no es que se vaya de la lengua, es que te dan ya pelos y señales de jefes finales y no solo eso, sino que cuando matas a un jefe final luego sucede no sé qué. Y dices, pero macho, o sea, es que no me puedo creer. Por eso yo tengo bastantes esperanzas en que en el próximo evento este, del jueves, creo que sí, es el jueves, jueves 6. Jueves 6 a las 6. Sí, sí. Que presenten algo, o sea, yo creo que Capcom debe estar ya de rodillas implorando a Sony, por favor, enséñalo ya, enséñalo, es que como sigamos así, es que la siguiente van a decir son los créditos. O sea, la pantalla de YouTube ya directamente. Por favor, enséñalo ya todo lo que tengas que enseñar porque esto se nos está yendo de las manos, pero totalmente, absolutamente. Yo no recuerdo casos tan sumamente, ¿cómo decirlo? Filtraciones que semana tras semana tras semana se produzcan sobre lo mismo acompañado, sobre el mismo juego incluso. ¿Vosotros recordáis algo en los últimos años? Tan exagerado, tan exagerado. va a haber alguien muy enfadado en Capcom porque si no, no es normal. Sí, o a lo mejor todo el tema de la pandemia, si tienen a los equipos teletrabajando y alguno que en su casa esté trabajando con su ordenador particular y lo tenga poco o nada bloqueado. Y haya fichado ya por Sony o alguna cosa así. No, no, alguno se esté colando donde no debe o yo que sé, se han dejado por ahí algún FTP sin contraseña. ¿Alguna tontería de esto? ¿Alguno o todos? Lo típico que nos pasaba en el cole que siempre había alguno que decía el padre de mi primo de no sé dónde trabaja en Nintendo y nos ha mandado una Super Nintendo 2 y decía vete chaval por ahí. Anda ya, hombre. Pero en este caso a lo mejor en Japón dice pues es que el padre de mi primo trabaja en Capcom pero está en casa trabajando y el otro día fui a merendar y me encontré ahí fichando. A lo mejor ese es el rollo. Está el tío con el PowerPoint ahí haciendo su plan de marketing y está el otro mirando por encima del hombro. No, pero entonces debe llevarse bien porque es todas las semanas. O sea, es que le invitan a merendar todas las semanas. Claro, es el amiguito del crío de la casa pues eso, aprovecha ahí. Sí, es una cosa de locos esto ya, madre del cielo. Bueno, ya efectivamente que nos enseñen el juego entero por favor, que hagan un evento en condiciones solo para Resident Evil y que nos cuenten todo lo que nos tengan que contar porque así a trozos no mola. No mola. Menos cuando hay spoilers. Es que ya hay spoilers que es de coña. uno parece ser uno de los villanos principales del juego que si los enemigos que si parecen no sé qué o no sé cuál incluso ataques finales de los enemigos con pelos y señales y dices pero vamos a ver. Pero qué es esto. Sí, sí, sí. Es el momento de inventarse una filtración absurda. Es verdad. Es como lo del juego random de Sergio. Es el juego de mentira que cuela todos los programas mete una morcilla que es un juego de estos que no a ver si lo pillas a ver si no. Pues lo mismo pero con las podemos inventarnos el rollo que es el jefe final es Carmen Sevilla. Carmen de Mairena. Totalmente absurdo pero que oye ya visto lo visto que todas las filtraciones son reales pues a lo mejor a lo mejor luego lo meten en el juego también, sí. Claro, a lo mejor dicen tenemos que ceñirnos a filtraciones pero a lo mejor funciona al revés, cuidado. Es verdad, a lo mejor el desarrollo de Resident Evil 8 funciona al revés. Alguien se inventa algo y Capcom lo coge y lo mete en el juego. Están haciendo como los guionistas de Lost que se metan en los foros a ver las teorías conspiranoicas de los fans y van por ahí o van totalmente al contrario solo por llevar la contraria por la risa. Desde aquí lanzamos una idea maravillosa para hacer un indie loco. El juego de la comunidad. Claro, que la gente diga el jefe final es un perrito caliente. Aportamos todos de tonterías a ver si este ya guay. Claro. Nosotros cuatro los primeros. Qué barbaridad. Desde luego. Y hablando de aportar tonterías vamos a ver yo creo que habría que hacer una sección a esto. Toca Konami, ¿no? Toca Konami, efectivamente. Habría que hacer un jing específico y meterlo. Es el momento de los palos a Konami aunque en este caso he de decir que no son todo palos porque hay una de las cosas que lo han hecho bien por lo menos desde mi punto de vista. Perdón, que me ahogo. Como decía Konami por un lado tenemos el Castlevania Moonlight Rhapsody que es este juego que han anunciado de la saga Castlevania pero para móviles. Un poco extraño el anuncio y digo un poco extraño porque yo cuando lo vi el trailer teaser estaba pensando joder, mira que bien hilado que han utilizado una especie como de remix o versión de la banda sonora del Symphony of the Night para hacer el anuncio. Joder, muy bien. Buena forma de llamar la atención. Oye, la mía la tenéis de entrada. Pero luego viendo el gameplay que hay del juego que parece como que han hecho un test o han hecho a lo mejor alguna prueba pero no está ni terminado ni visualizado. Y es todo a mí me da la sensación de que es todo placeholder es decir, han dicho bueno, vamos a plantear esto así a ver si funciona. O sea, a nivel de mecánicas vuelven un poco a lo que es el Castlevania original ¿vale? Scroll lateral plataformas, acción y tal dejando un poco de lado lo que es la parte Metroidvania en Metroid en este caso. Y dejando un poco de lado las consolas y los PCs y esas cosas. Sí, bueno, eso también. Y además es que la banda sonora es un detalle un detallazo sí. La banda sonora es tal cual la del Castlevania de Symphony of the Night tal cual y luego las localizaciones también es decir, han cogido los mismos escenarios de Symphony of the Night y los han hecho en 3D que oye que ni tan mal a mí me parece bien. A mí me parece mucho mejor que Blatstein por ejemplo. Por ejemplo. A mí meteme un disco de Noce Night pues eso meter un filtro de acuarela y te lo compro métele un filtro de no sé qué te lo compro todo me vale pero Blatstein por ejemplo no me valía mucho. Tenías ganas de darle palos ¿eh, Lázaro? Sí, tío. Se te ha notado un poco a mí tampoco me escucha el modelo A mí sí a mí me gustó bastante sin ser tal pero a mí sí me gustó pero bueno en Switch según salió y madre mía pero es que estaba muy rota en Switch No, pero yo lo jugué en Play 4 también Sergio y no me terminó de enganchar no sé si era por el arte así en plan la bella y la bestia que tenía y eso es que claro yo creo que tu problema entre comillas que a mí me pasó un poco al principio es Castlevania que a ti te gusta tanto bueno a mí también que claro quieres que sea Castlevania y no es Castlevania pero es que ni se parece a Castlevania en muchas cosas entonces pero en muchas otras también intentas el Castlevania a todos Sí, sí, sí claro que lo intenta no, no si intenta lo intenta pero no lo consigue pero aún así a mí me gusta mucho ese tipo de juego entonces le perdoné ciertas carencias que tiene me gustó sin parecerme una cosa de locos a mí sí me gustó pero es cierto que la versión de Switch salió bastante pochilla sí, pero un poco rota salió pochilla como tantas otras hay que decirlo después de ser party salen unas cuantas que luego las arreglan pero de primeras salen un poquito sí, pero de primeras el golpe inicial te lo llevas y por cierto hay que matizar que no sé si lo es que no sé si lo ha dicho Castaño que el juego este para móviles está dirigido en principio o solo yo por lo que he leído solo está confirmado para China mercado chino sí, eso parece ajá bien, ¿no? yo me he entendido que una vez que tengo eso es guay porque Castlevania siempre ha vendido más en Estados Unidos que incluso en Japón en Estados Unidos ha tenido mucho público de hecho imagino que por eso también la serie de Netflix y todo ese rollo correcto es que todo eso viene de ahí de hecho Castlevania en Japón no tiene mucho en Japón no tiene tanto eso es eso en Estados Unidos no tiene más mercado siempre eso es es como Metroid es muy nicho o sea es nicho en general porque hay que ser un poco honestos Castlevania en todo el mundo es nicho pero es que en Japón todavía más nicho que a la gente no a la gente yo creo que se le olvida pero bueno que en este caso no tiene mucho sentido que hagan un desarrollo tan potente como este y lo dejen solo para el mercado chino es que eso lo iba a preguntar yo no sé por qué o sea vosotros entendéis la razón o sea no es que vaya a salir primero ahí y luego el resto pues porque alguien habrá hecho un estudio y habrá hecho que le sale más rentable de esta forma hombre a ver el mercado móvil en China es muy loco claro sí sí a ver en eso estamos todos de acuerdo pero por qué limitarlo solo al mercado chino porque el americano no te parece lo suficientemente grande por ejemplo o qué no tengo ni idea pero a ver esta gente estamos hablando de una compañía que de repente le dio por hacer pachinkos y hacer Metal Gear Survive sí luego el modelo de negocio del juego que tampoco es que haya quedado muy claro pero parece que va a ser free to play y vas a tener que pagar por personajes por equipo por mejoras a lo mejor por eso a ver no tiene sentido que lo limiten al mercado chino solo por este motivo pero bueno a lo mejor empieza saliendo en el mercado chino y luego se extiende al resto de territorios eso sí podría ser una jugada maestra de Konami que nos tiene acostumbrados otra más correcto una de K y otra de arena Konami en este caso pues como SEGA capaces de lo mejor y lo peor al mismo tiempo hijo de castaño qué benévolo eres o sea una de K y una de arena dice pero qué el juego no está mal el juego el juego tiene buena pinta tiene muy buena pinta pero si no llega vale vale te refería solo a esto creía que decías en Konami en general pero dónde está no 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 en concreto en particular del Castlevania porque si nos vamos al siguiente tema que tenemos con Konami que es el rollo este de los puestos para gamers que se han sacado de la manga aquí sí que voy a sacar mi lado más pecero recalcitrante es para bofetearles vamos directamente son configuraciones que sin ser una locura o sea no es tan mal pero no son una locura son carísimas y no sé los diseños que se han visto que a lo mejor no son finales y es una filtración o es un bocap pero son horrendos son terribles son de tron mal hechos a lo mejor son para el mercado chino también puede ser a lo mejor podría ser por lo menos el diseño lo justifica que el mercado PC gamer a ese nivel con esas configuraciones lo normal es que la gente quiera hacer un poco rollo Henry Cavill y montarse su PC quiero esta caja específica porque tiene esta ventana que me deja poner este ventilador esta disipación y esta memoria RGB para montarme el rollo discoteca brutal dentro de la caja y es como muy personalizado como lo quiero muy a mi gusto muy a medida yo creo que han visto la configuración cerrada es como han dicho mira Alienware que bien le va vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una configuración solo que vendemos mil euros más caros de lo que nos cuesta hacerlo les lleva años de ventaja en todos los ámbitos efectivamente que tiene que ver con esto del PC no sé yo no lo veo a mi la iniciativa es que me parece hasta bien fíjate es como lo de oye que vas a aligar el juego este para el mercado chino para móviles me parece a ver me parece relativamente bien pero claro si es que se hacen chapuzas uno detrás de otro y hacen mierdas es que son cosas que te lo digo verdad yo no sé quién está al frente de eso no hay nadie al volante nadie es que da esa sensación o sea no sé da como si está el motorista fantasma ahí dirigiendo el cotarro y dices pero qué es esto hay tres monos o el mono de tres cabezas está ahí también tres cabezas pero vacías porque no bueno es un mono tío tampoco le puedes pedir mucho también un mono normal lo llevaría muy guay eso sí lo único potable que ha hecho Konami ha sido abrir una cuenta en Twitter de Silent Hit y todavía ojo que lo llevo diciendo mucho tiempo y todavía no me creéis y le había le había dado like el Phil Spencer alguno de estos efectivamente cuidado tú no pierdes las pedazas o alguno de estos twittero sí sí bueno el Phil Spencer le ha dado diciendo por favor haz algo para nuestra consola ahora es cuando viene Microsoft y ahí sí que se la saca bien y tiene el Silent Hill en exclusiva ya Sergio le da un parraco no 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 a mí mientras salga a mí me da igual sinceramente la plataforma me da exactamente igual lo van a sacar en móviles para China ahí sí pues de Konami cualquier cosa con los ojos que tengo yo me los rasgo no no pero es que lo más triste es que podría ser si es que podría ser como si lo sacan sí sí me lo voy a sacar solo mira para para pero va a salir solo en Madrid en la Plaza Mayor porque solo quiero pero os acordáis la que lió con la edición esta del PES no sé si del año pasado de hace dos años que solo se podía comprar en tiendas de Barcelona creo una cosa así pero pero los que son y los que son culés que viven en Madrid que se tienen se tienen que ir para allá pues son unas cosas son unas decisiones que dice pero son pero ¿quién piensa aquí? está claro que tienen un dado de esos con muchas caras o el genio de los juegos de rol o el genio que te adivina todo lo que es parece que está jugando al rol pues yo quiero hacer esto tiran los dados joder pues no me ha salido me ha salido el otro pues nada no le sale una buena tirada ni de casualidad le van preguntando a Siri o a cualquier otro asistente de voz de estos oye Alexa ¿qué vamos a hacer con el? y lo que salga bueno oye vamos a a movernos a lo que es el último tema que tenemos para el programa de hoy que bueno es un poco volver sobre el evento de Microsoft del pasado 23 de julio ya más pues al principio más reposado ya con más datos y un poco con más incluso declaraciones que ha habido por parte de algunos estudios de desarrollo y bueno pues analizar un poquito esta resaca que nos ha dejado el evento a ver si a ver que se puede rascar de ahí ¿no? y yo creo bueno Sergio no sé tú cómo lo ves a lo mejor empezar por por Halo Infinite joder empezamos por madre mía por lo bueno que no ha cambiado mucho tu opinión tu postura de otro día Sergio es que es no a ver por decir cosas que están más o menos porque bueno por no dar el palo de primera básicamente se ha confirmado que el modo multijugador que a mí eso me parece bien va a correr a 120 frames por segundo lo cual no me extraña moviendo cuatro polígonos yo creo que no puede menos que ni vale el palo si si iba a tardar mucho perdón Sergio a 120 frames no me podía resistir es que tenga un monitor o una tele compatible correcto correcto eso es correcto bien si si es que lo decimos así como si todo el mundo es como lo de las 4K que seguimos en la IHDR que como si todo el mundo tuviera televisiones 4K HDR y no es así o sea de hecho somos minoría los que tenemos teles 4K HDR que es la realidad somos minoría clara además pero bueno eso por un lado y luego hay que decir que va a ser gratuito cosa que dice el multijugador el multijugador el juego no es lógicamente bueno el juego debería tal como va la cosa a ver a mí me flipa a mí me flipa que que tengan el showcase este famoso que enseñen todo lo que tienen y como 10 días después digan no pero bueno va a ser gratis el multijugador es como estos son detalles que podéis haber dicho cuando habéis enseñado el juego pero la estáis ahí dando volantazos pero ha sido consecuencia del feedback efectivamente yo estoy convencido de ello y si no es que ojo es que si no ha sido consecuencia del desastre del showcase entonces ya es para para tirarse por la ventana y dice venga ya no sabes que es peor si son es una estrategia definida por la que van soltando los detallitos con cuentagotas o realmente es un volantazo como dice Lázaro y dices hostia nos ha salido este anuncio como el culo perdón y vamos a intentar remediarlo hay que poner un parche aquí como sea esa es la sensación que da si fuera algo premeditado lo ha planteado el chimpanzo es para matarlos igualmente si es premeditado no sé es un error pero bueno al principio de la semana también dijeron como a los dos días del showcase que los gráficos que se habían visto que iban a ser mucho mejores si es como no sé por qué me cuentas esto ahora a mí me sorprende a mí me sorprende sobre todo porque igual eso lo dijeron cuando todo el mundo en internet y demás empezó a decir que está moviendo que queda eso pero vamos a ver tú no cuentas ya de inicio con que lo van a decir o sea tú no lo estás viendo tan bien yo creo que desde el primer momento ellos se han que ser conscientes de que la gente le va a meter palos todavía hay gente que lo defiende yo he leído un montón de gente que defiende ciertos detalles gráficos no sé dónde lo ven pero que no no es que los 60 frames es que esto es muy complicado de hacer este tipo de iluminación pero el 90% de la gente con ojos en la cara coincide en que lo que enseñaron no estaba a la altura es que ni siquiera los detalles es que los primeros personajes en sí eran como pero bueno yo sigo pensando que se nos ha ido la olla con el tema de las características técnicas en general que si 4K HDR o 8K si se puede con SSDs ultra rápidos con venga cada vez más teraflops y cada vez más de todo y a ver vuelvo a un ejemplo que hemos puesto al principio del programa para mí hoy por hoy el referente de juegos de sandbox o exploración es un juego que ni tiene 4K ni tiene un SSD atómico ni ninguna churriflautez de estas que es el Breath of the Wild que corre en un hardware que es el que es y es a nivel de juego tipo sandbox o juego tipo exploración no sé si lo mejor pero de lo mejorcito que te puedes echar a la cara y no le hace falta ningún ningún gimmick de estos de no es que va a 8K a 120 frames por segundo ¿para qué? lo único que consigues con esto es que los desarrolladores se vuelvan locos que no consigan entregar un producto que esté a la altura es lo que dije en el programa anterior mira Halo la comparación que hacía el Torpedo este en Twitter Halo Reach contra Halo Infinite realmente nos merece la pena que se dejen esta gente los memoles en ir a conseguir graficazos hiperrealistas en resoluciones imposibles y no sé yo esto la verdad que me supera y lo dice el pecero lo dice el PCGamer ojo no 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 es que te di la razón y vamos a ver yo no sé si lo habéis leído yo lo tuve yo lo he leído en varios sitios dos veces porque yo creía que ya era de coña esto pero es cierto bueno es cierto yo lo he leído y es que te están dando la razón Castaño en lo que estás comentando la gente de Microsoft y lo que ha dicho lo que yo le he llegado a leer es que para Series X para Xbox ya la tecnología no es tan importante y dices apaga y vámonos apaga y vámonos ¿cómo? eso es lo mismo que están diciendo que tiene la consola correcto efectivamente o sea volantazo otra vez correcto y es que es que es muy sorprendente pero bueno yo mira es un caso es un paralelismo muy muy similar el que tengo yo ahora mismo con Microsoft con lo que he dicho de Marvel Avengers es decir si dejo de lado toda la toda la ponzoñez esta generalizada que se ha formado con a raíz del showcase y todas esas historias lo que sí que tengo claro ahora mismo es que yo Series X no me la voy a comprar yo creo que va a pasar bastante tiempo hasta que me la compre si es que me la compro pero como llora salvo que se haga el Silent Hill eso espero lo que sí que tengo bastante claro es que voy a comprarme Lockhart casi de inicio porque al fin y al cabo para comprar para jugar a juegos más o menos divertidos porque otra cosa no pero lo pensé y dije joder a pesar de todo la inmensa mayoría de los títulos que mostraron técnicamente me parecieron bastante chusteros lo digo así de claro quitando habrá excepciones tipo Forza y tal que no se vio nada pero por supuesto que serán muy buenos pero precisamente como esos juegos ya son buenos joder incluso en la primera en la primera One en la original dije yo para qué es que no necesito más yo me compro Lockhart para divertirme y listo que además va a costar yo creo que va a ser una consola muy barata yo estoy prácticamente convencido que va a ser muy barata y te acuerdas lo que te decía antes Lázaro del tema de la la teoría esta conspiranoica que tenía pues es que cuál de todas ellas es que yo creo que o sea os imagináis que Microsoft lo está haciendo aposta está hundiendo aposta sus Series X para que todo Dios se compre Lockhart y listo me parece que sí a 200 euros eso y más el tema del Game Pass que joder lo de Game Pass otra cosa no pero está haciendo muy bien y entonces no deberían haber anunciado ya algo más de esa consola o de esa versión no a lo mejor es lo último que se va a anunciar es lo último que se va a anunciar correcto contra la Series X a lo mejor con Series X lo que les pasa que esto sí podría ser y es habitual con cada nueva generación de consolas que pierdan mucha pasta con cada unidad vendida y por eso se quieran llevar la atención a la Lockhart a ver me parece un suicidio es un tiro en el pie en toda la regla pero cosas más raras se han visto si te haces con el mercado imagínate Lockhart que se ponen a vender ahí como locos porque la gente a lo mejor tiene una visión más o menos parecida a la mía de decir gráficamente no hay nada que lo cima me voy a comprar esto por 4 pesetas y ya está ya jugará juego divertido que no es tanto que no es tanto la máquina que son los juegos efectivamente que los juegos no son atractivos en ninguna de las dos plataformas me dan igual los gráficos o la capacidad de la máquina vaya si tengo que elegir me voy a PS5 porque los juegos que tiene exclusivos y los que son multi pues me atraen más a ver espera eso es otra liga y yo di por supuesto yo me voy a comprar Lockhart yo creo que me voy a comprar pero Playstation 5 seguro ya pero a lo mejor la gente no se va a comprar las dos Sergio ya no creo que vaya a vender como churros porque eso ni tengo algo que decir ahí espera espera la otra parte del razonamiento tiene que ver con el tema precio o sea yo creo que Lockhart va a ser muchísimo más barata que Playstation 5 creo entonces si hay 100 imaginaos 120 150 euros de diferencia que yo creo que entra dentro de lo posible a ver no te digo que vaya o sea está claro que se lo va a llevar de calle Playstation 5 pero no tengo ninguna duda pero a lo mejor puede hacer algo en Microsoft es que yo de verdad la sensación que tengo con Series X es que es como si imaginaos que vais un poquito de o sea tenéis dinero pero no tanto tanto dinero y de repente os compráis una pedazo de casa que te cagas o sea enorme muy grande pero luego te metes dentro y dices joder macho pues es que no puedo amueblar esto ni de coña o sea es que no lo puedo amueblar pero si no tengo ni para claro no puedo ni rellenar la piscina es que no sé ni echando agua del grifo es que no puedo no puedo pues yo que sé voy a ver si hago una casa un pisito poquito más pequeño ni chalé ni nada lo pongo un poquito más cuco y ya está y vivo ahí y lo otro pues a ver si alguien me lo compra porque te lo juro es la sensación te lo juro la sensación que tengo con Series X que sí que sí pero que nosotros no somos capaces de hacer nada con eso a ver si se lo encargamos por ejemplo lo que me ha pasado lo que os decía antes que hay gente que sigue defendiéndolo pero la sensación es esa la que hablábamos antes de resoluciones etcétera es como ves Halo Infinite y dices o que feo es pero feo pero si mira es 4K va a 60 frames por segundo o va a 120 tiene ray tracing es como ya pero es la sensación que me da que es muy feo y tiene hopping y load y esto y lo otro entonces por muy a la vanguardia de la tecnología que esté y el aspecto que tiene es pocho mola claro es que es pocho es que es un aspecto es pocho básicamente un poco carente ahí de gracia y de calidad y de no sé entonces pues me da igual que tenga ray tracing básicamente me da igual que vaya a 120 frames por segundo o sea si se mueve si aparecen las cosas así desaparecen que no me da que vaya 60, 30, 120 claro es que ese es el rollo ojo y Lázaro en una en una demostración en un showcase o sea que teóricamente en una partida real a ver por ejemplo no fue como la partida famosa el leak de Assassin's Creed o sea porque Assassin's Creed es que yo creo que es un buen ejemplo porque Assassin's Creed yo la percepción que tengo de ese juego es un poquito regulera por el gameplay que se filtró porque si yo me hubiera quedado con lo que oficialmente se ha mostrado mi percepción sería muchísimo más favorable eso es cierto muchísimo más favorable entonces claro si de Al en que de quien era Tostón Creed importante bastante importante o sea es así entonces claro con lo de es que lo de Al es que es una historia es que es que es muy difícil de defenderlo o sea tienes ganas de jugarlo pero casi más por nostalgia del original que por lo que te puede ofrecer es que es un poco y no es un juego retro joder yo no considero a Al un juego retro en serio no sé tú como lo ves castaño que te vea ahí pensativo es que estaba pensando en que a lo mejor todo esto porque es un poco es un poco recurrente o sea en el caso de Microsoft es bastante más acusado que lo que han enseñado a nuestra altura pero si nos echamos un poquito más para atrás y nos vamos al al evento de Nintendo el Treehouse donde enseñaron el Paper Mario madre mía le pasaba un poco igual nos ha jodido en el evento de Play 5 a lo mejor no tanto pero en el anterior State of Play también fue un poco como y digo yo no será que no han sabido o no les ha dado tiempo a hacer algo mejor con todo este tema del COVID de la pandemia de que no tenemos eventos físicos de que han tenido que trasladar L3 y Gamescom a eventos online en los que contar la película de otra forma no será que no han sido capaces de adaptarse a tiempo porque a ver entiendo que los los equipos de marketing habrá gente ahí muy buena currando y sabrá perfectamente cómo contarlo y cuándo contarlo y cómo mostrar los juegos pero claro hacer un evento online de estas características pues oye es otro ritmo es otro rollo tienes que medir muy bien los tiempos o sea no tiene nada que ver con un evento físico como puede ser pues es un Gamescom y no será que les ha pillado a todos el toro por este lado mira Castaño te compro el razonamiento general pero en realidad no funciona así y me explico o sea no funciona así en el sentido de si fuera un solo ente una sola compañía la que tuviera que encargarse de hacer todos los gameplays todo el montaje y tal te diría joder demasiado han hecho pero es que no es así les ha pasado a todas todas en algún momento han tenido algún patinazo con el evento ha sido un poco coñazo joder o el gameplay no molaba a ver han elegido la pero parte posible para enseñarlo mira o sea no es por ser o sea es lo de siempre ahora nos dirán que si o yo o todo Hadouken Rojo somos Sony y tal no me compares no me compares te sale la vena pipera ahí no coño no me compares los vídeos en general de los juegos buenos que se mostraron en el show de Playstation 5 porque o sea es que yo todavía me acuerdo de Ratchet todavía me acuerdo de Gran Turismo todavía bueno lo de Horizon madre del amor hermoso con lo que enseñó con el Paper Mario que decías por el amor de Dios o sea me quiero morir o sea que alguien me mate por favor que esto no hay Dios que lo vea porque es que no hay Jesús Cristo bendito que lo vea cuando el juego es bastante coño cuando el juego es entre notable alto y sobresaliente bajo o sea es un juego muy bueno hijo de macho o sea yo no me puedo sí que ese gameplay estaba muy mal elegido eso es también el tipo de evento es diferente porque un evento no sé si en directo o en falso directo pero en un evento en el que no te da pie a elegir mostrar metraje que ya tengas previamente grabado por así decirlo porque la gracia del evento es que el tío estaba jugando en directo correcto pero a lo mejor podría haber elegido otra parte del juego no esa pero bueno que era un poco me decías no es que te veo pensativo estaba dándole vueltas un poco esta idea de que toda esta situación pandemia pues es nueva para todos y no tenemos los clásicos eventos físicos ni las presentaciones a prensa ni pues un poco lo que es la dinámica habitual y les ha pillado ahí un poco a contrapié pero es cierto que ahí Sony de nuevo pues oye destacó no no pero lo que te quiero decir es que joder vete al de Microsoft que es exactamente lo mismo joder tú realmente crees que Tartan por ejemplo que 343 Industries no han tenido a no sé cuántos jugando para crear es que no es que se haya a ver no es que haya sido Microsoft como un ente todo el que haya dicho joder es que tengo que encargarme de todo no creo que haya sido así entiendo entiendo claro en el estudio se ha hecho lo suyo se ha hecho sus materiales eso es tú para meter un vídeo es de un minuto dos minutos tú realmente crees tío que realmente que hay juegos la mayoría de los juegos no te da para dar un minuto de calidad y luego están los tiempos también porque a ver en la pandemia cuánto llevamos duros cuatro meses cinco o seis como mucho ponle cuánto tiempo pueden llevar desarrollos estos juegos yo creo que años ya en muchos casos y aún así con todo y con eso el único que enseñó gameplay fue Halo ni Forza ni Fable ni ninguno de los otros juegos medio potentes mostraron gameplay que eso es otra historia o sea que es realmente lo que yo creo que sí que se les puede achacar y se les puede reprochar que es y donde Sony les ha dado por todas partes porque los juegos potentes de Sony lo que decías tú Sergio pues el Gran Turismo el Horizon todos mostraron gameplay entonces ahí luego el gameplay te puede molar más o menos o puede estar pocho como es el caso del Halo bueno Horizon fue un poco falsete un gameplay se supone que estaban jugando pero bueno pero correcto pero te lo ves a sensación eso es verdad pero te lo venden a mí es que eso o sea no es por ser ventajista a mí eso pues oye que luego hay downgrade se le dan los palos que luego no sé qué se le van a dar palos pero de momento parecía más ojo de match es que si fuera otro otro juego precisamente pero Horizon con los pedazos de gráficos que tiene en Playstation 4 pues dices pues puede ser pues puede ser o sea cuela es lo que tú dices o sea cuela entonces a lo que voy es lo de siempre o sea llega Microsoft y de verdad que no te da porque ojo que hay una hay que yo creo que hay que señalarlo claramente que Microsoft el evento de Microsoft se desarrolló más o menos un mes después que el de Sony con juegos que muchos de ellos van a ser de lanzamiento que yo empiece a tener bueno ya lo dije en el programa pasado serias dudas porque algo yo creo que no está para nada para salir a final de año para nada o sea en absoluto y si encima quieres menos después de los palos que se ha llevado seguro que lo que lo retrasan todo lo que puedan o lo si lo frenan ahí un poco para precisamente intentar a ver poco o sea quiere decir lo que no hayan hecho ya no lo van a poder hacer en un plazo de tiempo tan corto pero intentar corregirlo en la medida del posible por lo menos o mejorarlo un pelín vaya tapar agujeros que lo que deberían hacer pero claro con que sales que a mi me interesa con The Medium contra Spiderman en serio es que para que muy complicado muy complicado ojo y por no meter a Nintendo porque si metes a Nintendo en el ajo ya apaga y vámonos claro bueno Nintendo precisamente a tenor de este de este argumento que lanzaba yo hace un momento ellos si han reconocido abiertamente que todo el tema de la pandemia les ha afectado más de lo que tenían previsto eso es y yo creo que esto es el caso aplicable a todos los demás lo que pasa que bueno algunos más y algunos menos pues está visto que ahí Sony ha hecho mejor los deberes y Microsoft pues a lo mejor no tanto o sus estudios o bueno por el motivo que sea pero aceptó algo parecido comentó algo parecido después del famoso showcase como que la pandemia les había afectado y tal la sensación que da es que han reculado y han corregido y han dado volantazo cuando han visto que el feedback no era positivo pues han recogido cable ahí todo lo que han podido no hasta el final contratamos a un programador ciego o sea no puedes decirme eso después de enseñarme los juegos que no tiene ningún sentido sí pero aparte yo lo que no puedo comprender es que insisto yo lo he pensado muchas veces pues soy muy cabezón y muy tal yo no me puedo creer que al que le enseñaron el gameplay de Halo dijera vamos a petarlo con esto claro que lo vais a petar vamos a arrancar la presentación con esto y va a ser increíble sí sí increíble porque lo solo creía tú vas a ver efectivamente si la semana antes del hacer el evento pues era lo que había y dijeron pues es que es una vida hacia adelante porque es enseñar esto o no enseñar nada y si no enseñas nada entonces sí que te caen palos ya paramos ya sé que te has hundido con todo el equipo yo ahí en este caso creo que es mejor haber enseñado esto que no haber enseñado nada yo no hubiera enseñado nada no no es que mira Nintendo o sea con Nintendo le dan palos porque oye lo que dije Nintendo está en otra liga tío Nintendo está en otra liga Nintendo no compite de tú a tú con un lanzamiento de hardware de estas características casi al mismo tiempo que su principal competencia Nintendo es otro rollo estoy de acuerdo pero joder que de Nintendo o sea a lo que voy es que lo dije en el programa anterior que es y ha pasado una semana más y seguimos sin tener absolutamente ni idea de lo que vamos a poder jugar en Switch ya de ahora en adelante absoluto bueno sí el Bakugan basura y ya está o sea es lo único que vamos a poder jugar Bakugan sí madre es un drama es un drama absoluto pero bueno por lo menos dices tienes la esperanza es que con lo de Microsoft no tienes esperanza por así decirlo a corto plazo a corto plazo iban a hacer otro showcase de estos en mediados finales de agosto puede ser sí sí en agosto bueno evidentemente no te van a enseñar un Halo Infinite totalmente distinto a lo que han enseñado ahora pero bueno ojalá hay algún otro título por ahí de lanzamiento que merezca la pena ojalá o ya nos enseñan algo de gameplay de alguno de los otros títulos no sé no lo creo porque lo hubieran enseñado antes es que es el tema David porque no han enseñado antes es que ha pasado un mes pues porque no estaba listo porque por lo que sea pues no funcionaba no sabía cómo está claro que no estaba listo por eso no lo han hecho no lo comentamos el programa anterior Hellblade 2 por ejemplo con un poquito de puntillas y decían no de lo que se enseñó en aquellos Game Awards que fue cuando se presentó la consola y tal de lo que se enseñó hay parte del motor de la consola y parte que no y de ala ahí adivina adivina ambiguo que después de claro después de haber visto eso después de que en el último Summer Showcase este no enseñaran nada más de lo que se vio en los Game Awards yo ya sospecho que cualquier fotograma de aquel vídeo fuera algo in engine o sea que fuera el motor del juego o sea ahora mismo creo que no no hay nada no hay nada del motor del juego en ese vídeo vale pero espérate Lázaro yo voy más allá a mí me da igual o sea por ejemplo Hellblade 2 no no pero en este sentido es un argumento perfecto para defender lo que te dio del Oscar de comprármela a mí Hellblade no voy a jugar por los gráficos o sea por muy in-game o ex-game o nada game me da igual entonces es que ¿por qué? porque Hellblade va a tener unos gráficos bastante majos creo yo pero no va a ser top ni de coña y no va a exprimir el hardware ni de coña pues ¿por qué no? porque no es un juego porque no es un halo como debería ser un juego que debería debería exprimir el potencial de la consola como un Forza aunque Forza ya lo que hemos dicho mil veces lo explota cualquiera o sea te voy a decir los Forza son llevan siendo muy buenos y no enseñan nada pues es que si no te enseñan nada de eso mal van puedes tener razón pero no me enseñes en los Game Awards unas imágenes increíbles y me digas que hay parte de lo que se ha visto que es con el motor del juego me estás haciendo un Killzone de Play 3 en toda regla me la vas a colar igual yo no sé por qué por qué os vais tanto al Killzone como ¿cómo decirlo? como cúspide o como culmen del como referente del downgrade del engañifa del engañifa antes que MotorStorm a mí me pareció mucho más o el primer Watch Dogs que también está ahí Watch Dogs es fidelidad total y absoluta comparado con Killzone y con MotorStorm no sé yo sigo pensando que lo de MotorStorm pero lo que pasa es que eso se ha olvidado tenéis que poner MotorStorm sí también se me ha olvidado pero es que yo tenía más esperanzas puestas en Killzone entonces fue mucho más duro el que fue perdonar jamás a Sony eso o sea es más por nombre de juego o sea más por expectativas que por lo que se dio a mí me gustaba la saga y me gustaba mucho el Killzone y esperaba ahí algo gordo gordo y me comí una mierda gorda gorda y con Hellblade pues tengo la misma sensación después de que el Sam & Show que es este no enseñaron absolutamente nada entonces me están vendiendo la moto feeling con todo y con esto hay algunos por ahí diciendo que aún así prefieren series ex como es el caso de Gabe Newell que es el señor de Valve de Steam y está ahí el tío a tope sí sí pero hombre lo bueno es que Newell por lo menos da un argumento realmente potente y es porque es mejor ese es su argumento pero volvemos al ejemplo del casoplón vacío que no puedes amueblar efectivamente es mejor sí lo hemos hablado mil veces tengo el hardware del recopetín bendito pero si no tengo juegos que corran y los que tengo irían en un Spectrum a lo mejor te ha pasado ahí bueno vale sí estaba dramatizando pero sí pero bien entendemos entiendeme el argumento sí 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 no sé yo creo que lo de Gabe Newell es un poco más rollo intereses al final Steam corre mayoritariamente en PCs con Windows lógicamente sí sí lógicamente yo creo que está un poco ahí barriendo para casa barriendo para casa sí si hay soporte soporte nativo para Steam en Series X por ejemplo eso sí que sería pues ahí sí que lo petan no me lo imagino lo que pasa es que es competencia directa contra Xbox como servicio vaya pero uff sí pero oye no va a pasar Lázaro claro que no no va a pasar entonces déjalo ya lo intentó de todas formas esta gente con las Steam Machines estas que eso sí corrían sobre el problema que tenían yo creo que es al correr sobre Linux el abanico de juegos disponible era un porcentaje muy muy bajo con lo cual a lo mejor pueden hacer algo parecido un Steam 4 yo creo yo creo que no hace falta ya que lo haces bien con el Game Pass que lo único está haciendo verdaderamente bien pero vamos a mí me parece un canteo lo de Game Pass lo digo totalmente en serio o sea me parece un canteo lo bien que lo está o sea me parece no sé yo creo que es lo mejor que tiene pero con mucha diferencia con diferencia incluso la versión de PC que está recortada es una maravilla hay juegos como el Ori and the Will of the Wisps que yo me lo puedo jugar de lanzamiento pagando no sé cuánto cuesta el Game Pass de PC tres pavos me parece una cosa así al mes ridículo y vale que no tienes todos los juegos pero bueno pues mira oye los que importan están ahí el Gears 5 también estaba de lanzamiento maje de sobra por tres pavos Street for Rage 4 también estaba de lanzamiento que yo lo juego en Switch al final pero creo que también estaba por ahí al final tienes cosas que está bien y es que son tres euros joder que sí que sí eso yo creo que eso y lo pueden hacer también muy bien con el tema de el juego online gratuito no solo en Halo sino en general ojo que si hicieran eso le pondrían en un compromiso a Sony en un compromiso otro de los rumores gordos están pensando ya en eliminar el Xbox Live eso es lo que se dice pero bueno me parece muy loco eliminar la cuota es que es dejar de ganar muchísimo dinero es un giro de 180 grados en la estrategia de esta gente fueron los que establecieron el pagar por jugar online básicamente a no ser que no lo erradicas no eliminas el gold sino que lo incluyes dentro del game pass es que sería un hacke en toda regla sería un hacke importante a la estrategia de Sony que habría que ver cómo reaccionaría en ese caso pero bueno todavía eso es un rumor no está confirmado en absoluto así que hay que dejarlo estar eso es complicado pero bueno yo creo que le hemos dado un buen repaso a lo que ha dado de sí la semana porque no me he atrevido al principio del programa a decir eso de no esta semana ha estado tranquilita no ha habido ningún evento gordo y tal va a ser un programa tranquilito dos horas menos mal que no lo has visto y no lo pienso volver a decir porque está visto que vamos os dejo sueltos aquí y bueno solo Sergio se irá capaz de hacer las dos horas con lo cual si no se ha tanto pero solo hablando de lo que ha jugado esta semana de lo que ha jugado esta semana de lo que ha jugado los últimos dos días o sea que que bueno que ya te digo un buen repaso a lo que ha dado la semana así que yo creo que lo podemos dejar aquí ¿no? como lo veis lo veo correcto correcto bueno pues nada los oyentes de nuevo disclaimer ya lo dijimos en el programa pasado pero lo repito por si acaso estamos empezando agosto mitad del periodo vacacional estamos un poco diseminados por la geografía española no sabemos cómo vamos a poder grabar en las próximas semanas hemos hablado internamente de oye si el evento del jueves da para especial sacaremos un especial como buenamente podamos y si no pues a lo mejor seguimos con la periodicidad normal con el programa semanal como hasta ahora no sabemos va a estar un poco incierto con lo cual si veis que no aparece un programa nuevo hasta dentro de 15 días que tampoco sorprenda ¿vale? quiero decir estamos bien estaremos seguramente con el culo a remojo en la playa en la piscina donde sea y no va más allá de eso volveremos cuando podamos y nada lo de siempre ese feedback que sabéis que nos gusta dejarnos comentarios en las redes sociales en donde sea que escucháis el podcast todo ese feedback siempre es bien recibido y nada dicho esto Sergio hasta el próximo programa hasta el próximo programa sí como siempre igualmente hasta el próximo programa eso es nos vemos en la próxima Quique más de lo mismo hasta la próxima venga un saludo adiós Gracias Gracias. Gracias.